A los presentes miembros de la Sobecita del Politécnico Nacional y de la UNAM que nos acompañan. En esta mañana vamos a iniciar nuestro encuentro Sobecita 2015 y el día de hoy tenemos cuatro conferencias y una mesa de discusión sobre el futuro de la sociedad. Sin más preámbulo, voy a permitirme presentar a nuestras personalidades que nos apalpañan y voy a empezar con las... Tenemos la presencia de la doctora Lina Silvia Torres Castilleja, investigadora del Instituto de Estorromedia de la UNAM. Doctora, bienvenida. Ya leemos su amplio, amplia semblanza en trayectoria académica que es de primerísimo nivel a nivel internacional. También con nosotros está la doctora Núrdia Odovich, investigadora del Instituto de Estorromedia de la UNAM. Doctora, ya no, bienvenida. Asimismo, tenemos la presencia de la doctora Isaura Fuentes Carrera en representación del director de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, el que ahora empiezo por los caballeros y tenemos nada menos y nada más la presencia del doctor Manuel Peinberg Sierra, investigador del Instituto de Estorromía de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Asimismo, desde la Sierra Plancenada del Instituto de Estorromía de la UNAM, tenemos con nosotros al doctor Luis Alberto Ailad Chiu. Bienvenido, doctor. Y en casa tenemos a nuestro director, presidente de SOMESITA, de Maestros de Ciencias, Sergio Guiñáz Parilla. Bienvenido, doctor. Bienvenido a nuestro. Pues procederíamos a unas palabras que nos quiere dirigir nuestro director de Maestros de Ciencias, Sergio Guiñáz Parilla, para dar inicio a las conferencias. A eso viene usted la palabra. Gracias, Octavio. De manera breve, para entrar un poco de tiempo en este inicio, y de hecho solamente para comentar a ustedes cuáles hay que miden de este evento, qué cosas es lo que se pretende poner, cuáles hay que miden. Gracias a ustedes quienes son el examen participando y participarán y las instituciones que nos han hecho. Al encuentro, dejo bajo la administración del encuentro SOMESITA de 2015. SOMESITA es la SONESITA de Ciencias y Tecnología de los Cáceres. Es una organización civil formada hace pocos años y esencialmente con el propósito de iniciar en efectiva participación en materia de la participación, y más en detalle o más específicamente en la participación. El tratar de formar una agencia espacial y la sección es cual es el presidente del Profesor Pólico. Y dentro de esa SOMESITA, que se acudió justamente al parejo de este esfuerzo, se agregan la mayor parte del que tenemos que hacer el trabajo en materia de desarrollo de la comunidad y las entidades espaciales. Diseminados en las entidades instituciones, podríamos decir, creo yo, se implementaron en la seguridad de vida, que una buena parte de la capacidad nacional en materia de de la espacio, son miembros de la participación. Y por tanto, esto es un elemento y una responsabilidad que quisiéramos traducir a proyectos muy específicos. No es materia de extracción a los proyectos, sino simplemente celebrar el riesgo y sus actividades y sus funciones, que están en la reivindicación. La reivindicación está conectada a los objetos antispaciales, tanto en la región de la tecnología como en la cuestión de la ciencia de la nacional de la tecnología. Para organizar este evento, tomamos la reivindicación de hacernos en eventos. Uno primero, que son de 8 de este mes, el segundo el día 15, el tercero entre el 26 y el 38, es decir, prácticamente año terminó. El cuarto es el día 29 y el quinto será el día 5 de la mañana. Solicitamos y obtuvimos el apoyo de instituciones mexicanas de avanzada en la región. No los voy a repetir, pero esencialmente puedo decir que la red temática de ciencia y tecnología espacial participa con nosotros. El Centro de Actuatoria de la Tecnología de la Facultad de la Universidad de la Universidad, Estadio Católica y Educación, el Instituto de Astronomía, Soma de la Sociedad de las Cámheras quélocutas, etc. Les hemos pedido y les hemos invitado a que nos apoyen con la participación de los competenciantes y participantes en el evento de cambio para ellos muchas veces. Se han tocado temas que van desde el restrito aspecto de tecnología y servicios de la base de espacio hasta aspectos regulatorios y planteamientos concretos que en esta materia se han disminuido a discutir y a informar a los asistentes. Una actitud importante es que nuestra perfección es poner al alcance de la comunidad estas discusiones. No necesariamente en un evento concreto y no necesariamente en un evento presencial. Hacemos uso de los medios para que esto quede en la red y la nube, como lo llaman ahora, y que todo el mundo interesado pueda verlo simplemente presentándose, por ejemplo, a través del instituto. UDI, la colaboración de los que está dentro del desarrollo de la comunidad, las apoyan también, somos parte de ellos. Y que mediante esta vía se puede generar los agricultores que han recibido en aquellas instituciones académicas que estén interesados y hayan recibido en la casa y enlazarse consequentemente a la presión de la comunidad. Además, se difunde en la forma de direccionar, no podemos tener interacción que viene en la red. Los interesados en la interacción podrían hacerlo, primero, que viene el electrónico. Y aquí los colaboradores toman nuestra señal, nuestra señal, la barra, y se pueden traer las preguntas a su programa. Este es el modelo que debemos seguir, que estamos ya más allá de la mitad del evento. Y te le doy diciendo que este encuentro se necesita, que esta suma de bendiciones. De hecho, son parte del acercamiento que requerimos para el Congreso de la sociedad que se corporará en la red. No se ha recibido aún una fecha específica, no se ocurrirá, pero pretendemos que sea un Congreso que hemos creado algo racionalmente importante. Esperemos tener también participantes y de carácter internacional. Y en su oportunidad esta información será puesta a la historia de los que quieras. Agradecemos enormemente la atención de los participantes que este día nos acompañan. Reconocemos en ello, igual que la actividad científica, el salario de la especialidad específicamente, nuevamente, el alto valor que tiene en la actividad científica mexicana, para sólo más, para estar enormemente en este proceso. Hemos pedido al director de la Escuela Superior de la Ciencia de Matemáticas, en razón del acercamiento que esta actividad académica y apoliténica ha tenido, que también, de una manera breve, para que los estudiantes específicos, que los estudiantes y los interesantes, les puedan exponer a unos 10, 15 minutos qué es lo que la Escuela Superior de la Ciencia de Matemáticas hace en materia ligada a los secretarios de ellos. Y obviamente, pues es tan como alguien, lo que queremos es tener esta ventilación y verlos beneficiados de su colaboración y del apoyo de las leyes académicas en un momento llamado que pudieran brindar a través de los instrumentos de ventilación que tienen que seguir. En ocasiones, en ocasiones, por el convenio, en otras tantas, casi de una manera directa, en ocasiones, que son las que más fácilmente acercan a la gente que trabaja en la acusación de su presencia, la pregunta del tiempo y la divulgación. Así que, un interés a todos ustedes por su presencia. Bien, como ustedes observan, tenemos cuatro conferencias y una mesa de debate sobre el futuro de la gastronomía en México. A todos aquellos que están comentados que les tienen, les pedimos que conocer más sobre las preguntas, y los que están aquí presentes, en las mesas o en las intervenciones de nuestros invitados, hagan sus preguntas, no hay preguntas, hay preguntas muy buenas, cualquier duda, ellos con mucho gusto son expertos, son excelentes científicos, pero también grandes divulgadores, entonces ellos están abiertos a sus preguntas. Bueno, pues iniciaremos nuestro ciclo, vamos a pedir a nuestros invitados que tomen sus lugares, y le pido a la doctora, a nuestra primera conferencia, a la doctora Linda Silva Torres, que se prepare para su diálogo, que se va a hacer así. Vamos a proceder primero a lo que se prepara aquí en la mesa, y vamos a tener una sembranza que ahora hemos preparado, y procederíamos a la charla de la doctora. Vamos a tener un poco menos. En lo que preparamos, la intervención de la doctora, nuestra representante de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, nos quiere dirigir un mensaje, en relación a lo que ellos, de una manera muy interesante, hacen. Le doy la palabra a la doctora Isabel Fuentes Carrera, para que nos dé un mensaje en lo que la doctora hace su presentación. Doctora, perdón. Paso. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, no soy el director de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, pero ven de su representación. No hay presencias, a mi mujer, no puedo llamar, no puede ser porque me quede estar en el Consejo General. Mucho gusto. Entonces, me lo vengo de su representación. No te exigirá la propuesta de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas. Soy miembro, soy miembro del grupo de investigación en la astrofísica, de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas. Somos un grupo de cuatro investigadores, un grupo de la Universidad de Físico-Matemáticas, hace siete años en los institutos como tal, y además, el doctor, el doctor Ana María, el doctor Vález, el doctor Héctor Castañeda, y el doctor Carlos Salvo. Antes de hablar del comporto, yo quisiera mencionar por qué es importante una jornada como esta. Ustedes pueden ver en el programa que estas son conferencias de asistencia. Se hablará, efectivamente, de telescopios en el espacio, de observaciones especiales, pero también no de las prácticas de investigación, investigación mucho más específica en la astronomía. Ustedes lo dijo preguntarse, bueno, ¿cuál es la relación entre esta y un encuentro que habla de ciencia y desarrollo agroespacial? En primer lugar, yo creo que es importante decir que, cada vez que uno levanta la mirada, pues inevitablemente piensa en lo que le da, en lo que le da. Levantar la mirada para poner satélites inócrita, inevitablemente nos lleva a pensar en los satélites que ha hecho. Yo creo que eso es, además, importante, la curiosidad por conocer el universo que nos acompaña, el ser humano y el ser humano. Pero ahora hay este desarrollo, este ímpetu de desarrollo agroespacial, y yo creo que en el mundo, pues sí, de reír de la mano en la investigación astronómica. Me da mucho gusto decir que conozco a los cuatro conferencistas, algunos de ellos de mi clase, y, bueno, pues sí, efectivamente los conozco desde que era chiquita, desde que era una entrevista de información astronómica. Son investigadores, sin duda, no solo de lo que he conocido es nacional, pero también internacionalmente. sus aportaciones son valiosísimas en cada una de sus áreas. Por ejemplo, lo que se trata del estudio del caso entre las estrellas, y qué relación tienen estrellas con la formación de un universo. También hay investigaciones, aquí hay personas que hacen investigación en estrellas, pero cuando uno habla de estrellas, pues puede hablar de cómo se mueven las estrellas, cómo se mueven las estrellas, pero también cómo viven las estrellas, las distintas evoluciones, las distintas etapas de evolución de la estrellas. Esto también es parte del trabajo de investigación de los conferencistas. Y, bueno, por supuesto, también hay trabajo sobre las galaxias. Las galaxias, que son los conjuntos y los tres estrellas, y cómo se forman las galaxias, cómo se mueven las galaxias, y cómo están estructuradas las galaxias, porque son estructuras muy complejas. Y, bueno, empezar primero por cuarto, no es nada más. Entonces, estas conferencias, sin duda, son muy, muy interesantes. Y, como les digo, pues, estos investigadores, muy, muy, muy talentos, yo los he seguido en mi escena. Y hablando de pequeño, y de formación astronómica, y, bueno, así, aprovecho para presentar al grupo, el grupo de la Estratación Física de la Escuela, de la CRIMSA-LEG, son los cuatro investigadores, y ya tenemos 15 estudiantes de tu grado, incluyendo categoría y doctorado. Eso, nos da mucho gusto, porque estamos ya se cumpliendo, pero es un interés que hay con la ciudadanía muy grande. Como nosotros estamos insertados en el departamento de física, los muchachos nos conocen y les damos clases desde el primer día de la licenciatura. Eso permite que se acerque, que nos hagan preguntas, que empiezan a participar en proyectos de investigación desde muy chiquitos. Nuestro tipo de identificación es el medio interéspedal, es de gas entre las estrellas, cómo se mueve y lo caracterizamos. Se caracteriza cuántos elementos tiene, si está bien, 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 si está bien. También trabajamos galaxias, en particular galaxias que están interactuando, otro tipo de galaxias que se llaman galaxias en gana, que se brilla un poquito y se nos quita. Estudiamos cómo van evolucionando estas galaxias, cómo se mueven, y también hay un investigador que se llama estrellas, y de las estrellas, que hace tantas, estudian estrellas muy vacías y muy grandes, y que producen viento. Los vientos tienen efectos al medio del gas. Esas son las vienas de investigación principal de este grupo. Yo lo pensaría, bueno, pues estamos bastante alejados en una cuestión medio espacial. Sin embargo, el grupo está como parte de la red del proyecto NEOS. Este proyecto es el proyecto de muestreo de efectos en la tierra. Se llama NEOS por sus interesantes Near the Object Survey. Y este es un proyecto que, pese a varios grupos de astronomía, varios grupos pequeños en distintos lugares de la República. Hay grupos de la Universidad de Sonora, también hay gente de Finaloa, de Coahuila, de Guadalajara, de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nueva León. Por supuesto hay gente de la ANAM, de la Universidad de la Ciencias de la Mía, del INAOE. Hay participación de la Ciencias de la Ciudad Socialista, el INAOE. Y bueno, nosotros, los políticos, hemos empezado a conectarse al mismo grupo con la parte de física en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es estudiar los objetos cercanos a la Tierra. Los objetos cercanos a la Tierra no es la primera película de cita que son cercanos a la Tierra sino que son suficientemente cerca, suficientemente cerca para estudiar sus propiedades físicas, químicas, ver de trayectorias que tienen y hablar de trayectorias de las que estamos hablando, estamos hablando de mecánica celeste. Y la mecánica celeste es, sin duda, una rama muy interesante de la física y la mecánica. Entonces, nosotros participamos en eso, pero también hacemos la idea de este proyecto NEOS, que es monitorear las asteroides que están identificando cómo monitorear las asteroides, mirándolos y mirando cosas. Ahí también es una parte astronómica de la que tenemos algunos estudiantes del grupo que empiecen a revisar. Claro, el hecho de que estén en este proyecto NEOS como escuelas, implica que poco a poco se entreguen más escuelas, más centros de policía, porque al final estudiar lo que está allá arriba, tanto puesto allá por nosotros o puesto allá por el universo, pues implica ciencia, implica tecnología, implica participación de muchísima gente, a la educación física, a ingenieros, a ingenieros, a biólogos, a microbiólogos, todo eso se reclora el politécnico. En el politécnico podemos tener toda esa sinergia para aportar la gran cantidad de vena a este proyecto NEOS, y evidentemente, por supuesto, a todo lo que es el desarrollo de ciencia que se puede hacer. de hecho, para terminar, me gustaría decir que el león del politécnico, para que los que no lo sepan, es la técnica al servicio de la patria. Y en ese sentido, pues a mí siempre me gusta agregar que es la técnica y la acción al servicio de la patria. Entonces, pues bienvenido sean a esta jornada, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Gisarra Fuentes Carrera. Ella, además de ser una muy buena investigadora, hace divulgación, pero la divulgación es impresionante, es muy buena. Hace muy buenos cómics de ciencia. Es una persona que sabe de esta parte. Bueno, vamos a pasar a la conferencia. Yo me sumo a lo que decía la doctora Gisarra. Nosotros sanoseros, nos sanos cómics. Ahora, en este momento, tenemos a unos superhéroes, pero superhéroes de la ciencia. La doctora, la que nos va a impartir la conferencia, la doctora Linda Silva Torres Castilleja. Ella, nada más y nada más, es presidenta de la International Astronomical Union. Y además, es una excelente investigadora y divulgadora. Esposa de la doctora Albert Taylor. Vamos a dar un fuerte aplauso a la doctora que nos va a dar la presentación. Y vamos a iniciar con una presentación. Doctora Silvia Torres Castilleja. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y realizó el doctorado en Astronomía en la Universidad de California en Berkeley. Es investigadora emérita del Instituto de Astronomía y del Sistema Nacional de Investigadores. A lo largo de su trayectoria laboral, se ha dedicado al estudio teórico y observacional de la materia interestelar. Destacando también su trabajo en la investigación de las llamadas regiones H2, que son las nubes de gas alrededor de estrellas jóvenes de gran masa, sobre las nebulosas planetarias que rodean estrellas que han terminado su evolución como el Sol. Su trabajo se ha realizado no solo en el Observatorio Astronómico Nacional, sino, entre otros observatorios, algunos telescopios integrados a satélites, como el International Ultraviolet Explorer y el Hubble Space Telescope de la NASA. Sus artículos han contribuido al avance del conocimiento de las transformaciones que ha sufrido el gas de la galaxia debido a las sucesivas generaciones estelares. Entre los nombramientos de la doctora Silvia Torres, encontramos que fue directora del Instituto de Astronomía de la UNAM. También ha formado parte de los consejos directivos de la Sociedad Astronómica del Pacífico en Estados Unidos y de la Sociedad Astronómica Americana. Entre las distinciones de las que ha sido objeto, destacan la medalla Guillaume Boudet de College de France, la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física, el Premio Universidad Nacional en Área de Ciencias Exactas de la UNAM, la medalla Everto Castillo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la medalla de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, el Premio L'Oréal UNESCO de Científica de Latinoamérica, el Premio Hans Abed de la Sociedad Americana de Física. Desde su fundación hasta 1998, fue editora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Ha publicado más de 100 artículos originales de investigación en revistas internacionales, con 5.500 citas en la literatura especializada. Actualmente es presidenta de la Unión Astronómica Internacional, sociedad que agrupa a 10.750 astrónomos profesionales de 90 países del mundo. Ella es la doctora Silvia Torres Castilleja, distinguida astrónoma mexicana. Ella es la doctora Silvia Torres Castilleja, distinguida astrónoma mexicana. Un buen aplauso a la doctora Silvia Torres. Gracias. 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 El otro micrófono. 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 Gracias. 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 El escopio, que es como de los ochentas, y ahorita el colegio va de escopio, que está operando en condiciones donde es de un trabajo cercano a un trabajo lejano. Y está en operación, ya no estoy sin duda, es decir, en operación, pues ya, no, 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 me puede señalar. Les quiero mostrar otra imagen, esta es una imagen del mundo visible, de una galaxia muy brillante, se llama, hay un catálogo de nada más, los 100 objetos difusos más brillantes del cielo, que es la del 104, se llama el sombrero, no hay, el sombrero mexicano, el sombrero, ese es el nombre de esta galaxia, y vemos que es muy, muy especial, muy extraña, porque tiene una cantidad de brillo, son la luz de las estrellas, y lo que nos oculte el brillo son nubes de polvo, espesas. Con las observaciones del escopio, el infrarrojo de Spitzer, lo que se encontró fue esta estructura, o sea, se pudo determinar que la parte, la nube de polvo en verdad es un anillo, es un árbol que está ahí, rodeando a todo este montón de estrellas de polvo, es que son tres botones y es madre de polvo, entonces, este conglomerado de estrellas, y es que está rodeado por esta nube de polvo, este es el invisible, este es el luz infrarroja, y este es una combinación de luz visible e infrarroja. Ahora pensamos que es el producto de una choque de dos galaxias, pero el doctor Luis Aguilar nos platicará más adelante, o no, porque esa es su área de trabajo. Yo nada más le he conozco las imágenes bellísimas, porque a mí me encanta. Regresando a esta galaxia que es extraordinaria, la misma que les he platicado ya de una vez y hasta en la sopa, les quiero mostrar dos imágenes distintas, una en un cifra roja con el satélite Esquivel que he estado platicando, y que vemos que son dos galaxias, una está compuesta con muchas estrellas, esta también tiene muchísimas estrellas, pero lo que resalta es la luz del polvo que está brillando, un patatilicito, no sé, está a 100 grados, 100 grados, 100 grados, 270 grados centígrados, o aún más frío que eso. Y este ya, es el primer lugar que les estoy mostrando, tenemos un paro de ventas, dos, 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 la gente que les voy a mostrar, Alex, y es claro, lo que nos muestra, en este caso, lo que estamos viendo son las estrellas jovencitas, las estrellas de gran masa que son muy jóvenes. Todas estas estrellas se formaron hace menos de tres millones de años, son las jovenazas, así les digo yo, están como secundaria, en cambio aquí, aquí estamos viendo, parece, se parecen estas imágenes, pero estamos viendo otros aspectos de la misma galaxia, cómo está estructurado aquí, cómo están acomodadas las estrellas, y aquí está el polvo de estrellas que se están formando actualmente. Les voy a regresar a la anterior, este era el un visible, y aquí lo vemos el un visible, aquí lo vemos el infrarrojo y el camioneta. También, con este satélite se han visto hasta números de galaxias, y vemos galaxias que no veníamos en luz, en el visible. Más galaxias, y ahora les presento aquí el satélite de Gales, este es un hombre completo, estuvo operando de 2003 a 2002, el bus ultravioleta de 135 a 280 nanómetros, el bus visible es la imagen, lo que pasa es que es más importante, en cierta manera es más impactante ver la comparación de dos imágenes, este es el bus visible y este es el bus ultravioleta, y aquí se ve por ejemplo una lume de estrellas nuevas, que aquí prácticamente están, no se ve, o casi no se ve, y estamos viendo aquí todas estas zonas de estrellas jóvenes de reciente formación, y que son las que precisamente definían muy bien lo que llamamos los brazos espilares. Pasando a más energía, ya no estamos hablando de ultravioleta, queremos hablar de rayos X, está el observatorio, el satélite Chandra, que es un telescopio con rayos X, fue lanzado en el 99, y está todavía en operación, sus longitudes de onda van, ya no hablamos en longitudes de onda, hablamos en energía, estamos hablando de kilovolts, de 1 a 10 kilovolts de energía, cada uno de los fotones que llegan, y aquí estamos viendo el remanente de una supernova que se llama Cassiopeia A, que es el objeto más brillante del radio en la constelación de Cassiopeia, y aquí según los colores estamos viendo distintas longitudes de onda, y según los colores también que estamos viendo vamos a ver los distintos elementos químicos que han sido arrojados al espacio por una estrella explosión, una supernova, y donde aquí está el residuo, lo que quedó en estrella, una estrella de 20, 30 masas solares, y queda al centro una fracción muy pequeña de esa estrella, no pasa de dos masas solares, y aquí además fue arrojado al espacio, formando nuevos elementos químicos que se transformaron en el interior de la estrella, y que se arrojan para que se ya no van a regresar a las estrellas, que van al espacio y van a juntarse con otras nubes, o van a escapar de la galaxia, en fin, lo que sea que les toque hacer. Ahora, vamos, estamos yendo a más energía, estamos pasando, pasamos y vamos por los infrarrojos, el ultravioleta, radio gamma, radio X, y ahora nos vamos a radio gamma, hay unos atéreos en la operación, que se llama SWITCH, y que está, su misión fue, fue construido para detectar explosiones de radio gamma, que son explosiones muy súbdicas, esa es su misión, y al rato no se mueve a sus imágenes porque son objetos tan claros, son los objetos más energéticos, las explosiones más energéticas del universo, son objetos tan lejanos, que no se alcanza a las imágenes, no se alcanza a morir, frecuentemente ni sabemos a qué correspondieron las imágenes, pero les traigo resultados, imágenes de este SWITCH, entonces, por ejemplo, esta es otra galaxia, tengo, no sé quién sea, la de la Terra, tiene que ser el 2780, este es el inundisible, este es el inundisible, la de la Terra, y la de la Terra, pues ya lo me parece aquí, va a llegar a morir, porque están las estrellas individuales, casi casi, y esta es la imagen de radio gamma, la imagen de radio gamma, es como si fuera de la gente, no, no logra dar la venta, no alcanza la venta, pero, lo logró detectar aquí, la presencia, de una supernova, que está, y va a la fin, la supernova, entonces, aquí, Son varias supernovas de todas que admitan, es la introducción de las nuevas supernovas de 2006, que han detectado incluso, y los rayos amplios. Y es nada más un conjunto de mártires, donde creo que la historia de la gente nos cree, creo que está, y está después. Pero aquí tenemos el estudio de mártires de distintas supernovas que pudo detectar el material de suyo. Aunque no es su visión detectar los supernovas, que tienen la posibilidad de hacerlo, y entonces la detecta, la reporta y le lleva adelante, que sigue observando ya por un momento de información. Bueno, ya para varias de estas imágenes, conjuntos de imágenes, les muestro aquí la remanente supernova, la remanente supernova, que es, perdón, la remanente supernova, que es posible. Esto está tomado con el telescopio de rayos X, Chandra. Esto está tomado con el trabajo, la verdad no sé quién lo observó, no sé con qué telescopio, no hice la tarea. Estas son ondas de radio, desde la Tierra, por supuesto. Y en rayos Lama, lo único que se ve es una gran zona muy brillante, con muy poco detalle. Una torta. Y este sería el compuesto del anterior, la composición y la superposición de esta, más esta, más esta. Esta, está aquí, y esta sí es una superposición de los satélites más, pues más avanzados que tenemos disponibles. Y así podemos ver muchas otras imágenes, otras galaxias, porque ya estoy en onda de galaxias por lo visto. Una galaxia que está, aquí esto es en luz visible, este es en luz roja visible. La composición, estamos viendo distintos aspectos del mismo objeto, del mismo cuerpo. Estamos viviendo distintos procesos, distintos objetos del mismo gran, gran cantidad de objetos. Incluso, por ejemplo, esto está desde la Tierra, y puedo señalar que está en la misma escala. Y lo que estamos viendo es que es el gas del glómero neutro, que es mucho más grande que lo que vemos en luz visible. Y en luz del infrarrojo cercano, donde vemos las estrellas. Tenemos una combinación de distintos aspectos que estamos viendo. Bueno, la pregunta fue que todos los satélites son iguales, ha habido de todos. Bueno, empezó todo el trabajo, primero con globos, que llevaban naves, telescopios ultravioletas, y después con satélites. Y algunos satélites han sido muy universales, se han tomado imágenes de todo el cielo, y otros han sido condiciones muy específicas. Aquí les voy a mencionar tres. Uno es el proyecto joven, y que en realidad ya son tres proyectos. Y que fue en 1989, la revisión de fondo fue buscada en distintas multitudes de onda, en el infrarrojo, en el infrarrojo de lo que es más cercano, y bueno, de lo que es más cercano que está hablando. Y entonces, ¿qué encuentra? Encontró que mirando la bóveda celeste, encuentra que es muy uniforme, que todo es igual, en todas las elecciones, y que corresponde a la radiación de fondo de 2.7 grados G, que es la radiación fósil de la gran explosión. Si le hace correcciones, le quita todo lo parejo, y encuentra que hay irregularidades, y con un factor de mil veces más sensible, encuentra que hay una zona más brillante y una zona más oscura, que corresponde al movimiento del sistema solar en una dirección referente. Y luego, si todavía lo corrige por un factor de 10.000, otros mil veces, encuentra este tipo de señales. Y si todavía lo corrige, es lo que encuentra, es que la radiación de fondo, no, esta es la que corresponde al proponente de 2.7, de este, disculpe yo, es lo que es lo que encuentra las imperialidades del fondo de la radiación fósil, de donde suponemos que se formaron las primeras galaxias. Entonces, esta es nuestra, que yo ponía nuestra aquí, que fue la primera. Y esto, le dieron, por este resultado, le dieron el premio a nombre del 2002 a los investigadores SMU y Marlos del sistema. En 2001, se lanzó, o sea, gente, para hacer más detalle, hacer la misma experimento con mucho más detalle, y encontró esta misma imagen, en vez de la pello, que es lo mismo, que en realidad es una reflexión de lo mismo, que es lo mismo, pero, con mucho más de la comunidad, y ahí se produjo una ciudad, una de las personas creadas en el mundo, desde los últimos 700 transacciones de años, que eran la verdad, tan fantástica. Y, en fecha reciente, en fecha muy reciente, encontró un tercer agente, claro, que el Ministerio se llama un segundo agente, de los procesos, y luego encontró lo mismo. Es una combinación de las clases deьяología, que hubo Mano y Plan, entonces se encuentra en el estado de Guadalupe, donde está Plan, que está encontrando exactamente los planos citados, pero es toda esta información de la mayoría de la región mundial. Esto nos ayuda a una información muy importante sobre el contenido del mundo. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en materia de sitio es que la tenemos del 5%, la materia es una del 7% y de las distintas intervenciones que se puede disponer. Y de ahí podemos decir que la historia es diversa, desde la gran explosión, desde la parte de los puertos, las primeras estrellas, las primeras galaxias, y aquí tenemos que tener un reacción de los puertos que están disponiendo desde 1870. Este es un reacción de los puertos que están disponiendo desde 1870, cuando salió el tema de los puertos que están disponiendo desde 1870. Otro satélite, totalmente distinto, es otra, otra familia de satélites. Saludó José Quintet, que la saluda de San Juan, que se inició era mirar una zona de cielo, una zona muy distrable, salió mirando continuamente, tomando las máquinas y viendo para el sistema de la vida y en el mundo. y considerando que esas luces también debemos por el paso, no entendemos la ventana que obtiene esa luz y por lo tanto, como nosotros estamos, esto obtuvo en relación con un año, unos cuatro meses y los unos, dos, tres y la conclusión es que cuando vemos, y los 17.000 millones de los planetas del planeta de la Tierra reciben nuestra apariencia. Así es que estamos muy acompañados y voy a ir en algún lado hablando de los programas. Estas son las imágenes de este estudio, el collage, donde están representando las tres estrellas que tienen al satélite, que es el paso del satélite y el satélite de la luz. La residencia es una pequeñísima cantidad, mil décimos de diversidad, de plástico, es muy pequeño, pero es suficiente para saber cuáles son las letras. Las letras son las letras a lo mejor de los misterios que nos presentan. Gracias. 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a la doctora. La sencillez es lo más difícil. Y es importante que usted es el tío de todos los estudios y todos los estudios, que usted es el tío de todos los estudios. Procederíamos a la siguiente conferencia magistral a cargo de la doctora. Gracias. 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 inté 하면 NEY. Ha dedicado gran parte de su tiempo a observarlos en las ciencias de la UNA y INA y doctorales en el departamento de La Astralubresía en la Universidad de California. Al terminar su doctorado fue contratado como investigador postdoctoral por un año. Es investigador en mérito del Instituto de Astronomía, profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAD, miembro del Colegio Nacional y doctora Moritz Causa de la UNAD. Es miembro de San Diego de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional, miembro asociado de la Sociedad Astronómica de la Universidad de Madrid, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, de la Academia de Ciencias de América Latina. América Filosófica Social, pertenece a la Junta de Gobierno de la UNAD y al Consejo Constructivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio de Ciencias de la Academia de la Investigación Científica Arturo Rosario, Premio de la Universidad Nacional de Ciencias Exactas, Medalla Academia de la Sociedad Lígica de la Física, Medalla Guillaume Bré del Colegio de Francia, Medalla de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Ha publicado más de 195 trabajos originales de investigación, los cuales han obtenido arreglógenos en lícitas en la literatura científica internacional. Ha participado en más de 100 simposios internacionales de investigación en 25 países y presentaba de 2 de 5 perechias en el extranjero, además de varios televisión universitaria. Un fuerte aplauso al doctor, el doctor de Ciencias de la Universidad Nacional de Ciencias del Tercer Mundo. Muchas gracias a los autoridades y aunque todavía no he estado en la universidad, también amo al politécnico, las instituciones más importantes en el tiempo de destacar en este país. El país es que necesita las dos. Piensen en una pregunta aunque no me la hagan, eso tiene la ventaja de que a las dos no se vuelven, están pidiendo la pregunta en la que estoy hablando, me pueden preguntar de lo que quieran, obviamente yo no puedo responder todo lo que se les ocurra o lo de cualquier campo, pero eso me permite a mí darme cuenta de que algo no dije, entonces voy a contestar lo que no dije, no lo que me preguntaron. Y esto permite que ustedes estén despiertos, que yo diga algunas cosas que se pueden tener que dar ahí en el criterio. Lo que voy a tratar de decirles es, bueno el universo es sensacional, lo que quiero discutir un poco, un poco más de oportunidad tal vez es, porque una de las razones por las cuales la gastronomía mexicana se respeta en otros lados, porque no solo estamos absorbiendo o viendo lo que sea en otro lado, sino también porque los mexicanos hemos aportado nuevo conocimiento a la gastronomía terrestre, o sea es universal, a la gastronomía terrestre. El resumen de mi plática son, voy a hablar sobre la determinación del ello, desde que se empezó a determinar su abundancia, por ahí de 1960 hasta la fecha, voy a decirles cuáles son los errores que se hacen a determinar la abundancia del ello, y luego voy a decir qué tiene que ver la abundancia del ello con el universo mismo, sobre las distintas teorías que se tienen sobre la evolución del universo, y finalmente les voy a discutir qué aplicación nos han dado sobre la posibilidad de que exista física no estándar, o de cuántas amigas de neutrinos hay, y en general de qué está hecho el universo. En los 60's, la mayoría de los seres no habían nacido, pero a mí se me tocó por la vida, había una discusión grande entre dos teorías para entender al universo. La teoría de la gran explosión, que Fred Ford en Estados Unidos le llamó el Big Bang, le llamó el Big Bang porque estaba en contra de esa teoría, y era una frase que era negativa para él, y nosotros como somos muy respetuosos, traducimos el Big Bang, le llamó la gran explosión, pero realmente era por nomatopeio, para él, por eso quería que lo hubiéramos traducido como el gran punk, y nosotros no lo hicimos el gran punk, sino la teoría de la gran explosión, que es más respetuosa de la teoría. Bueno, aunque la teoría del estado estacionario nos lleva a generalizar un poco, de decir, bueno, que el universo siempre ha estado, siempre va a estar, y siempre lo vamos a ver más o menos igual que lo que dice el estado estacionario, la teoría de la gran explosión dice que no, el universo empieza con una expansión, entonces, Fred decía, no, no puede ser, que haya un momento privilegiado, por lo tanto, me voy por la teoría del estado estacionario. Este efecto duró un buen rato, hasta que se encuentra la radiación de fondo del universo aprendido, ya nos enseñaban en la práctica anterior, que la bola celeste emite a una temperatura del orden de 2.7 grados Kelvin, a 270 grados 4.0, y esta radiación de fondo quiere decir que hubo la gran explosión. Y resulta que si hubo la gran explosión, también se puede predecir que durante la gran explosión se produjeron los átomos de hidrógeno de ello, y nada más. Entonces, se decía, bueno, hay que encontrar la abundancia de ello, para ver si la teoría de la gran explosión es correcta o no. Y las primeras determinaciones que se hicieron para estrellas de la rama vegetal de los mundos globulares, pues no tenían miedo. Entonces, decían, ah, esto es a favor de la teoría de la creación del estado estacionario, que están en la parte de la gran explosión. Pienso que yo hice esto, pero... Este... Se analizó con más calma... Se analizó con más calma lo que estaba pasando a estas estrellas, y se encontró a principios y finales de los sesentas y principios de los setentas, que se estaba asentando el héroe en estas estrellas. O sea, que sí tenía medio, pero el héroe se hundía en las atmósferas, y se hundía el hidrógeno nada más, y se encontraba que nada más tenía hidrógeno. Entonces, esto, aunado a la detección de la radiación del fondo, llevó a los astrónomos a aceptar la teoría de la gran explosión como la teoría correcta. Nosotros decimos, bueno, pues vamos a tratar de encontrar la abundancia del héroe, y en lugar de utilizar estrellas, donde teníamos este problema de que se asientan los elementos en algunas de las estrellas calientes, sino que no hay que buscar en regiones de formación estelar, que se llaman que tenemos H2, como es el caso de la nebulosa de Orión. Y desde 1970 o más atrás, un grupo de mexicanos donde ha habido varios colaboradores, cintiatores, Antonio Pérez, un hijo más adelante, Valentina Luridiana, una señora militariana, y muchos más. Empezamos a trabajar sobre la determinación de la abundancia del héroe primordial. Las primeras determinaciones tenían grandes errores. O sea, obtenía un valor, digamos, obteníamos un 22% de la masa del hueso en forma de héroe, pero con un error del 5, del 6, del 7%. Y si nosotros cambiamos la cantidad de héroe con la que empieza el universo, esto tiene implicaciones para la masa de materia que transforma a nosotros, que se llama materia bariónica. Esta masa es del orden del 5% de todo lo que hay en nuestro ingreso. El otro 95% está dividido en dos partes. Una que se llama materia oscura, que es aproximadamente el 28%, y otra que se llama energía oscura, que es otra cosa, es el 67%. Esto no se supo, sino hasta mucho tiempo después. Y es necesario demostrar a partir de otras observaciones que estos resultados son correctos. Ya llegaron las transparencias y el mismo día se va a disminuir rápidamente. Pues aquí estamos. Estas son las regiones donde se están formando estrellas. A lo cual, si nosotros ponemos un espectrógrafo y observamos, obtenemos líneas de emisión de este gas que nos permiten determinar su composición química. Esta es una región H2 de nuestra galaxia que se encuentra cerca del centro de la galaxia. Y en este objeto en particular se encuentra como el 30% de la masa en forma de helio. Pero el problema es que este gas ya ha sido contaminado por evolución estelar. La evolución estelar avienta elementos pesados y avienta helio. Vamos a ver qué es lo que sí es lo que 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 es. Y la nube de nobles marrañales tiene una fracción grande de su masa en forma de gas. No ha sido ese gas muy contaminado por las estrellas. Si pongamos un pedazo de si ponemos la rentija este objeto está en nuestra galaxia podemos evitar las estrellas y poner la rentija aquí. Pero si este objeto lo mandamos muy lejos nuestra rentija sería como de este tamaño y tendríamos una gran cantidad de estrellas. ¿Qué es lo que se ve aquí? Cuando usamos toda la relija, tenemos una contribución del cortino de las estrellas muy grande. Si eliminamos las estrellas de la relija, el cortino se va para abajo. Y fíjense que la intensidad de las líneas aumenta porque la absorción subyacente de las estrellas es una absorción y al que tal las estrellas desaparece. Pero aquí tenemos líneas de hidrógeno y tenemos también la localidad de las líneas de hidrógeno y lo que tenemos nosotros es encontrar la abundancia total del hielo hidrógeno, o sea, tomar el cociente del hielo hidrógeno y por lo tanto tenemos que eliminar la contribución de las estrellas. Es una de las 13 fuentes de rojo para determinar la abundancia de hidrógeno. En fin, aquí esta es probable que la trasfase más complicada, no se pique mucho en ella. Pero tenemos tres líneas de hidrógeno. Esta línea de arriba está en el rojo, esta está en el azul y esta en el amarillo. Y el cociente de la intensidad de esa línea, por ejemplo, la amarilla, va de nivel 3D del átomo hidrógeno a 2D. Depende un poco de la temperatura, de la física atómica y la intensidad de H beta del hidrógeno, que es la transición de nivel 4 a 2 también. La física atómica se conoce, tratamos de terminar bien la temperatura, hay una pequeña dependencia intensidad y encontramos el cociente de hidrógeno. Entonces eso lo hemos estado haciendo muchos años en distintos aspectos. Y aquí tenemos un aspecto de otra región H2 en la nube mayor de Magallanes. La transición del nivel 17 del átomo hidrógeno H2 es esta, del 18, del 19, del 20, del 21. En fin, podemos encontrar todas las líneas de hidrógeno que van desde 3 a 2 hasta 32 al 2. Esto está en el barrio de Magallanes. Este es su proteger, no soy yo. Y aquí tienen ustedes una línea de radio. Si nosotros determinamos con mucha precisión la intensidad de la línea de radio con respecto a la intensidad de H18, digamos, tenemos la manera de encontrar la abundancia de hidrógeno y de helio. Y nos faltan todos los demás elementos, que hacen todos los demás elementos. Esta también nos la podemos ubicar. La existencia de la línea depende de la temperatura. Estas son las dependencias en la temperatura de las distintas líneas. Se tienen que tomar en cuenta la dependencia de temperatura para determinar bien estas abundancias. Y lo que sucede es que la temperatura en estas nebulosas no es constante, sino que varía con la posición. Entonces, necesita uno saber qué tanto varía para poder corregir la abundancia. Si supone una temperatura constante, la abundancia equivocada, necesita uno tomar en cuenta que las temperaturas están variadas. Y aquí esta es una transparencia que hizo el señor Stigman. En este momento hay tres grupos trabajando en este tema. Es el grupo de Isoto, el grupo de nosotros, y el grupo de Stigman, que Stigman, que trabajan otras gentes. Entonces, Stigman hizo una revisión del tema. Y los que empezamos a determinar la abundancia de hidrógeno y nosotros, primero nos dio 21% con un error de 2 o 3%. Y fuimos mejorando la calidad de las abundancias, disminuyendo el error. Y el error tenía que ver con la calidad de la física crónica. Los físicos hubieran calcular mejor sus valores, que se llaman errores sistemáticos, no son de observación, sino de la física que uno mete en la determinación. El grupo de Stigman es el de Oliver aquí también. El grupo de Stigman tiene estos dos valores. Nosotros tenemos estos tres y este valor de acá. Y el grupo de Isoto, que es Utuani, 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 que tiene este valor. Nos estamos acercando. En el año 2007, ya hablábamos por ahí del 25% del helio es de origen primordial. Se produjo una gran explosión del 75% del hidrógeno. ¿Qué hicimos para preocuparnos de todos los demás elementos? Nos fuimos a buscar los objetos, las galaxias, que estuvieran menos contaminadas por las explosiones del supernova y por la evolución de las estrechas. Esta es una de ellas. Esta tiene como 10 veces menos elementos pesados que el Sol. El Sol viene como el 2% de su masa de alimentos pesados, el 8% de hidrógeno y el 70% de hidrógeno. Lo que nosotros teníamos que averiguar era qué tanto helio producen las estrellas cuando producen un 2% de alimentos pesados. Y para que la corrección del hidrógeno y para que la corrección del hidrógeno de este problema, decimos elementos pesados que el Alamo, nos fuimos a buscar las galaxias que hubiesen sido menos contaminadas por la evolución estelar. Esta es la galaxia que tiene menos elementos pesados. El 2% de las estrellas de la masa de esta galaxia se han ido en estrellas. Y el otro 98% es gas. Entonces, el gas podríamos decir que es gas y primigenio y que el resultado que nos esparga la galaxia va a ser muy cercano al valor primordial. Esta fotografía es con el telescopio espacial. Desde Tonalcinta, por ejemplo, con el estudio de Tonalcinta, se vería tal vez como este punto de aquí, nada más que color azul, pero con el telescopio espacial se tiene una gran absorción. Y también podemos, con la relíquia, evitar las estrellas muy brillantes y dedicarnos a una persona que sea pura nebulosa. Esto se quedó en inglés, pero tenemos que corregir, que son errores en diez milésimas de la abundancia de gelio. La absorción de líneas de hidrógeno, digo, a estrellas, de cincuenta a diez milésimos, y va en la dirección de que creemos que hay menos hidrógeno. También las líneas de gelio tienen la corrección, ya sé que si no corregimos, es una corrección de setenta a diez milésimos por la otra dirección. Tenemos que medir las líneas, la emisión de las líneas, o sea, la precisión con la que se miden es de cinco partes en diez mil, o sea, esta corrección pequeña. Tenemos que preocuparnos con la estructura de ionización, porque si el helio está neutro, no lo vemos. Y entonces tenemos que saber, más o menos, qué tan fuerte. El interés solo es el campo de radiación, pero lo que se puede hacer con modelos, pero también los modelos producen un cierto error. Las variaciones de temperatura, si no se toman impunidad, este es un sesgo sistemático, disminuye, aumenta la abundancia de helio por sesenta diez milésimos, si no se toman cuenta. La estructura de densidad la necesitamos conocer, porque algunas líneas de helio dependen más de la densidad que algunas de las hidrógeno. luego hay excitación colisional, no nada más se forma por recombinación de las líneas, sino desde la línea básica, en el que todo puede chocar con un átomo excitado nivel. Tenemos que corregir, y luego no todos los botones se escapan, sino que no se quedan atrapados en la nebulosa, tenemos que considerar eso. Y esta es la corrección por la producción de elementos pesados. Ahí llega ese helio, ese es el oxígeno que usamos, como la mitad de los elementos pesados son oxígeno. Entonces podemos buscar esta corrección, que no es muy grande, pero hay que tomarla en cuenta. Y luego la posibilidad de que un botón produzca, otro botón de la misma línea es baja, pero también hay que tomarla en cuenta. Bueno, aquí hay un trabajo que hicimos en 2007, donde utilizamos cinco galaxias para determinar el helio primordial, y una de ellas se llama ARO-29. ARO descubrió una gran cantidad de galaxias azules en forma simple, y resulta que una de estas es uno de los cinco objetos con menos elementos pesados. O sea, son objetos que tienen casi puro gas y casi nada de estrellas. Y el valor que encontramos es 24,5%. El primer error que se tiene aquí es el estadístico, o sea, con qué precisión venimos las líneas y cuantos objetos que tenemos. Y en el lado derecho es el sistemático, qué tal si está mal la física técnica, qué tal si hay otras fuentes de error que están entrando. Y el resultado que encontramos fue el 24.77%, con el año 2018, los milésimas de sistemáticos, un cierto por ciento de estadísticos y un tres por ciento de sistemáticos, y por qué estamos tan preocupados por la precisión, lo veremos más adelante, porque los errores estadísticos y sistemáticos aquí están, si no se ponen en cuenta las condiciones por la excitación del hidrógeno, la corrección por las estrellas que han levantado hoy en el precio, la calidad de la física atómica, la corrección por el polvo que está entre nosotros y los objetos, que también pueden producir errores sistemáticos, los estrellas de recombinación de las líneas de hidrógeno, que se conocen con una precisión de cinco en diez mil, y los otros son errores estadísticos, si observamos muchos objetos, podemos reducir el problema de las intensidades de las líneas, pero estos sistemáticos que observamos son un infinito de efectos y tenemos la física atómica equivocada, pues nos equivocamos, no se puede reducir el aumento del número de objetos. Entonces, aquí les presento varios valores primordiales, es decir, son tres grupos que estamos en competencia, y su productual, se encuentran púrpulo 516 en 2007, nosotros encontramos 2477 con un número de 29 décimas, ellos dicen que un número de 11 décimas, nosotros creemos que están subestimando el valor, creemos que se pueden ser 40, no sé lo que ellos publicaron, es lo que nosotros publicamos. y la última vez que los tres grupos hemos determinado estos números, y su productual encuentra el 25.5%, un número ya mayor que este, se dio cuenta que había, antes de lo que no habían tomado en cuenta, metieron muchos más efectos, al entrar encuentra el 24.5%, nosotros encontramos también con 24.5%, una determinación más precisa, pero bien es que hay una diferencia de un 1% de los resultados, y está, si tomamos como varios estos errores, la diferencia está como a cuatro siglas, se dice o cinco siglas de distancia, o sea que alguno de los dos grupos está mal, los dos grupos están mal, todos llevamos mucho tiempo trabajando en esto en la competencia también, y todos creemos que tenemos razón, y vamos a ver si. Resulta que a partir de la radiación que compran los telescopios espaciales, también pueden encontrar una abundancia débil, pero no con mucha precisión, la precisión del 24% débil, aquí sería el 30%, 35%, esto era como un problema, con plan que ha mejorado, y se puede encontrar con un poco mayor precisión, pero es una manera independiente, que encontraron la abundancia, de ello, por unidad de masa. Esto tiene el problema, de que sucede con la física, con la física, con la física de unión mental, que estamos haciendo, la, la cantidad de, la cantidad de, lo que estamos midiendo, depende de la luna media del neutrón, y depende del número de los niños, o familias de neutrinos que hay. Hace 40 años, se creía que había neutrinos del neutrón, nada más, hace como 20 años, se ponen un neutrino, el neutrón, y el neutrino, y hace como 5 o 10 años, si no sabemos que hacer neutrinos, que es el neutrino del calor, pues aquí está el neutrino del neutrino, y si ponemos 3 del neutrino, este, esta parte de la ecuación, se ve que es casi igual a cero, y yo diría un momento, ya le han dado un proceso, si todavía hay que tener una calculada, pues parece que no, o sea, hay, dos familias de resultados, una fue de 881 segundos, y otra fue de 888 segundos, y los dos grupos dicen que tienen un error de segundos, son métodos diferentes, y, este asunto está abierto. Si nos vamos a, a los números aquí crudos, pues lo que nosotros actuales estarían diciendo, es que hay, del orden de 3 y medio, o 4 números, familias de neutrinos, mientras que nosotros decimos que 3, ¿a qué implicaría, 3 y medio de familias de neutrinos? Pues que los neutrinos se desacoplaron, durante la gran explosión, nada más, la mitad de ellos participaron en la gran explosión, o, este, o sea que hay 4 comunidades de neutrinos, y esto lleva a pensar, si hay 4 comunidades de neutrinos, que estamos en nueva física, y aquí, la diferencia de 7 segundos que hay entre los dos grupos, en la vida de los medios de neutrinos, corresponde a diferencias, de 17 a 10 mil décimas, a las más, de 19 años, o de punto 13, y la familia, número de familias de neutrinos, pero nosotros estamos muy cerca del 3, que es lo convencional, ahora, no hace un año, ahora se dice, que hay 3 familias de neutrinos, pero si el Sotovivar tiene razón, pues hay que modificar la física, y buscar una cuarta familia de partículas, para aumentar la abundancia de ello, en el universo. Ahora, ¿qué es esto de la física no estándar? La física no estándar, nació desde, en 1957 o antes, con Dirac, por ejemplo, que hemos tenido, grandes reconocimientos, que escribe, ya un artículo, varias ideas no estándar, y hay otros más, sí, tal, y tal. Una de las maneras no estándar, es, aumentar el número, de neutrinos ligueros, lo cual, aumenta, lo cual aumentaría, la abundancia de ello. Una variación con el tiempo, de la vida media del neutrón, que es la misma vida auta, de la que tuvo hace 3.800 millones de años. La diferencia, además, entre el neutrón y el neutrón, y el neutrón, los valores físicos y artículos, que se llaman, no estándar, la presencia de partículas, que decaen, durante la microsites primordial, que podrían haber afectado, la producción de elementos ligueros. Este, luego también se ha hablado mucho, de que tal, si la constante gravitacional, de que no paría con el tiempo. El resultado, que nosotros estamos obteniendo, está en contra, de todas estas, que han propuesto, muchas gentes. Pero, este, se necesita, todavía más, precisión, de que estos, tres grupos, obtengan, el mismo valor, para el neutrón. Y, que los resultados, son, que, la abundancia de ello, y, pues, ya, porque, ya sabemos, que valor de ello, hay que poner, al principio, de, la formación, de una estrella. Y, las estrellas, todas las estrellas, de nuestra galaxia, por ejemplo, que, la mitad de ello, que se producen, las estrellas, no, no, después, se ven estrellas, de baja masa, como las que producen, en los experimentales, y la otra mitad, se ven estrellas, de baja masa, como las que producen, supernovas. Entonces, utilizar, un valor, de, de, de medio, primordial, también, restringe, los modelos de evolución de galaxias, porque, son las condiciones, iniciales, que tiene uno, que, incluir, en un modelo de evolución de galaxias. Entonces, se, hay una, concordamos ahorita, con la teoría de la gran explosión, con el cual, apoyamos, pero, el espacio, para, teorías no estándar, esta, este medio, neutrino, de diferencia, todo el día, había que, resolver, que no tiene razón. Entonces, se necesita, una, la precisión, en el saldamos, este, para, por esto, ahora, cuál es la importancia, de lo anterior, aquí, este, vemos, si observamos, el universo, en, toda la obra celeste, con los, satélites del Planck, y de, un mato y demás. Encontramos, que hay, pequeñas diferencias, de temperatura, diez milésimas, de grado, si nos movemos, de un lado del cielo, a otro. Y, la distancia, que tenemos que recorrer, el promedio, entre, entre, un máximo, y un mínimo, de temperatura, si es de uno, quiere decir, que hay, como 20 veces, más masa, que la que existe, en la Tierra, y, todo, según la parte teoría, si, si, cambiara, a distancias, entre los máximos, si tenemos, a medio grado, el universo, también, tenemos masas, en un universo abierto, y, si, cambiara, a distancias, más grandes, que dos grados, tendríamos, un universo cerrado, con muchísima, más masa, que la que se obtiene, a partir, de los elementos, de la parte biótica. Para explicar esto, de otra manera, la luna, tiene un diámetro, como, un grado y medio, en la luna, celeste, la luna, tiene medio grado, se absorba bien, por eso, los efectivos, se absorben, las partes espectaculares, porque se tapa, totalmente el sol. Y, lo que se ha encontrado, con lo que citamos, en la radiación de fondo, de los satélites, de, de un mar, y plan, es que, si nos movemos, en una dirección, aquí hay un máximo, tratado del infinito, tratado del máximo, tratado del infinito, y esa nos está diciendo, cuánta masa tiene, que el universo. ¿Qué sucede? Pues, nada más el 5%, y la pregunta es, bueno, ¿dónde está el otro 95%? Aquí tenemos un, diente gravitacional, donde tenemos una galaxia, cercana, esta de aquí, es una galaxia, cercana, y atrás de esta galaxia, cercana, por aquí, está una galaxia, ventana, que es esta, y es amplificada, por la galaxia, que está ventana, y nos produce esta imagen, y sacamos un espectro, de este lado, de este lado, de este lado, exactamente igual, a nosotros, esta es una, es la misma galaxia, que está atrás, amplificada por un ente, para que el ente, tenga, la amplificación, que se ve aquí, la masa, que debería haber, en esta galaxia, es 5 veces mayor, que la masa, que determinamos, esta galaxia, a partir de su luz, entonces, esto nos lleva a pensar, que existe materia oscura, natural, y si la materia, si la materia, si el ente, no existe, es como el 5%, entonces, tenemos que decir, que hay una materia oscura, que es del orden, del 20 y tantos por ciento, este resultado, también se confirma, cuando estudia uno, la, rotación, en nuestra galaxia, de las estrellas, muy lejanas, con respecto al centro, o cualquier galaxia, que observemos, encontramos, que las estrellas, que están muy lejos, están girando, más rápido, que lo que deberían, porque, existe esta materia, entonces, hay dos maneras, independientes, de determinar, que existe, la materia oscura, y luego, viene el asunto, de la energía oscura, la energía oscura, es otra cosa, parecería ser, que las galaxias, más cercanas, pues, están equivocando, más o menos, pero, los universos, se están equivocando, más o menos, como, escribiendo los en rojo, este es el tamaño, de, la distancia, de dos galaxias, o, de un tamaño relativo, de las galaxias, con respecto al observador, que está aquí, que son miles, de millones de años, de las galaxias, de las galaxias, muy lejanas, que las podemos observar, y podemos, ponerlas, en este tipo de diagrama, nos dicen, que estamos en la curva, de, 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 de energía oscura, de 70%, o sea, la energía oscura, es, la manera más sencilla, de explicar que la energía oscura, de aquí, viene, viene, viene la historia, del mayor, mayor error, que, contó Einstein, según Einstein, Einstein, en 1917, se hizo la pregunta, que se hacen niños, que les caen las manzanas, manzanas a todos los niños, en el mercado, la manzana del niño, entonces Einstein dijo, bueno, por qué no se nos han caído, las galaxias encima, porque las manzanas, son las galaxias, y, este, por qué, lo que quería, era un universo, infinito, en el tiempo, en el espacio, entonces, si las fuerzas gravitacionales, es de atracción, si las galaxias encima, hace tanto, es compensarlo, y, lo que pasa, es que la fuerza gravitacional, a distancias cortas, es de atracción, pero ya a distancias muy grandes, es de reducción, y en sus ecuaciones del campo, metió una constante, lambda, que se llamó, la constante gravitacional, y digo, que ya desde muy lejos, dominan la constante gravitacional, y impiden, que las galaxias, se nos caigan encima, entonces, me contesto, como se diga, y en 1929, desde 26 a 29, se desastró, como de pronto, un chisme, de que el universo, está en expansión, entonces, cuando el universo, está en expansión, lo que yo haya metido, la constante gravitacional, en mis ecuaciones del campo, fue el error de mi vida, porque ya no es necesario, si está en expansión, no se trata de ese signo, y se murió, con la idea, de que había continuado, de que este era el mayor error, de que en su vida, que sucede, que en 1999, que un conjunto de astrónomos, empiezan a encontrar las supernovas, que caen en la prima roja, y resulta que, la explicación más sencilla, que han encontrado, es que, existe la constante climatológica, y que el gran entorno ya, es lo que se puede hacer, el gran acierto, se meten la banda, entonces, a distancia, las galaxias, se van a asegurar, debido, a la constante gravitacional, entonces, lo que ha pasado, es que estamos, en una situación, de que no vas a necesitar, no vas a necesitar, sino la tecnología, porque, de todo lo que hay, nada más, el 5% es, de la materia, lo que estamos haciendo, es la materia, la materia, la materia, y el otro, el 5% no sabemos, entonces, el 27%, la materia de lectura, pues, hay, los metidos, que aplican, la materia de lectura, pero, tienen un, más ánimo, el menor, el menor, los principales, se habla, de muchas partículas, de productos físicos, y obviamente, son tantas, que, algunas, probablemente, no han de ser, y la mayoría, o a lo mejor, todas no lo son, en fin, es, es un área, importante, casi todos los científicos, se trabajaron, en el universo, durante, muchos siglos, nada más, utilizando, el 5%, pues, hay mucho que hacer, para tomar en cuenta ahora, el, el 17% de materia oscura, que, estas son, partículas, que están, en nuestra galaxia, de todos lados, y este, en el que oscura, que aparentemente, tiene que ver, con la fuerza gravitacional, y la constante tecnológica, pues, había que demostrarlo, una cosa, que funcione, y otra cosa, si sea cierto. Estos, tres resultados, vienen, estudian, la moda celeste, la tradición, pero, estos tres, resultados, que hay aquí abajo, la amenaza primordial, de los criterios, están de acuerdo, con este 5%, porque, si hubiera más, de la tabla, que ya ahorita, digamos, el 6%, se hubiera encontrado, mucho mayor, la amenaza primordial, de los criterios, que encontramos. Entonces, la amenaza primordial, de ellos, está de acuerdo, con la radiación, del punto, y entonces, ya tienen, un poco, resultados distintos, que apoyan, en el punto, que nos tenemos. Los dentes, gravitacionales, y las curvas de ocupación, de las galaxias espirales, también apoyan, al 27%, de la materia oscura, que nos está dando, la radiación del mundo, y el 68%, del energía oscura, que nos da la radiación del mundo, se encuentra, a partir de estas, supernógenas, lejanas, que nos dicen, que el universo, nos está acelerando. de la radiación del mundo, es muy sólido, este resultado, de que, de que el universo, tiene, esas tres componentes, de masa, esta, de los dos oscura, pues, la pasa en una masa, como igual, a la que se puede hablar, pero, tenemos que saber exactamente, si es tanto, o partículas, o que se llama, la radiología, como decía, sí, la oscura, que son, no antes, de que se trata, podría ser, materia desconocida, de manera desconocida, pero, ahí, en este nuevo estudio. Y, ese es todo lo que estoy haciendo, muchas gracias. Acuérdense, que pueden preguntar, lo que quieran, y su, gracias. Este, pues, después de esta, brillante exposición, del doctor, Manuel Pérez Sierra, hay, seguramente, muchas, más preguntas, respuestas, y, a ver, si aquí, en el auditor, que nos acompaña, hay alguna persona, que quiera, comentar, o preguntar, o que le estén, sobre lo que, el doctor ha expuesto. ¿Alguna persona? Bueno, mientras prepara una pregunta, yo, le tengo, Vienen varias. Vienen varias, sí. Abusando de su confianza. Doctor, usted, dijo, del gran error de Einstein, que dijo que él, bueno, que nunca quiso, por eso, de los anticos, ¿no? Eh, recientemente, se descubrió, que el proceso sí se expande, pero se expande, más rápido, lo que se cree, nos puede decir, acerca de este, descubrimiento, bueno, no solamente se expande, sino se expande, más rápido. Sí, lo que, lo que están diciendo, es, realmente, esto de que se esté acelerando, si uno tiene material, que está, ofreciendo, una tracción gravitacional, no tendría, por qué estarse acelerando. Entonces, esto de que el universo, se está acelerando, tiene una serie, de conclusiones, muy interesantes, la primera es, que, dentro de muchos, miles de millones de años, se van a ir por las galaxias, nos vamos a quedar, con el grupo local, nada más, nuestra galaxia, va a, se está, con, Andrómeda, las dos galaxias, se van a hacer una sola, este, a no ser, la constante de la gravitación, a no ser constante, y luego, tierra cero, o carne de signo. Para esto, de que se nos estén, acelerando las galaxias, quiere decir, que a grandes distancias, algunas galaxias, alcanzan la velocidad de luz, con respecto a nosotros. Y al alcanzar la velocidad de luz, las dejamos de ver, y la pregunta es, y a dónde van, y a dónde van los muertos, esa es la canción. Entonces, si las galaxias, se salen, no se aparecen, están afuera, y hay, si se ven los artículos, de Martin Rees, que son, de los artículos, de los artículos, de Plan, hacen una estimación, de que tan grande, es el universo, que está allá afuera, que es parte de nuestro universo. Pues, el Martin Rees, es, y es elevado, a la un millón, y el este más grande. O sea, un mundo, se vive en un museo, se conoce, un museo, un museo, y así, de más grande, es el universo, que está afuera, de los estados, ¿no?, de los estados. Los de Plan, van abiertos, dicen que es, diez, elevado, a la, doce, cero, o sea, diez millones de ceros, después del mundo. Entonces, necesitan todos los tíos, que están las bibliotecas del mundo, por un cero, por un número de uno, por un cero, y así, de más grande, que nuestro, el centro del Plan. seguramente, alguno de los dos, de un error, de uno, elevado a uno, por un cero. O sea, que, esas dos respuestas, casi no responder nada, es importante, interesante. La otra cosa interesante, que tiene, el universo observado, es, que, aquí estamos, no sé si dicen, en la sección, porque aquí estamos, hay respuestas, que no mencionaré, pero, hay respuestas científicas, que sí mencionaré, y es que, dicen algunos, también es gran especulación. Estamos aquí, porque existe un universo, y en los otros universos, y en los otros universos, las leyes de la física, o las constantes de la física, son interamente distintas, y si uno cambia, las leyes de la física, o las constantes de la física, no se da la vida. Por ejemplo, si la cosa de la habitacional, es un poco, más débil, es que, se desagüera todo, y no se toman estrellas, o si se veía muy fuerte, no había pelotitas por todos lados, se van afuera, y hay una serie de constantes, que tienen que ver, con la formación de los elementos, si cambiamos esas constantes, los podemos quedar con puritógeno, y no llegar a carbono, que es un plato para la vida, o sea, que dice, cualquiera que hay un universo, y les doy a la última pregunta que me hicieron, es el universo multiverso, se llaman multiversos, hay familias de multiversos, y el universo, y el universo más sencillo que existe, se debe, a, 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 al, a, 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 El acercarse a la intervención hace que la fuerza de este lado sea un gran dato de la comunidad. Y aunque llega muy cerca, Dios va a separar toda la dificultad de recibir. Se viene a la situación de los otros los que están en la comunidad. En el sentido responsable de los niños. Los niños, como los jóvenes. Entonces, los niños, los niños, los niños, las vidas, los niños. Los niños, los niños, las vidas, los niños. Los niños. Los niños. Los niños. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Lo proponemos. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto lo que nos dio cuando estaba haciendo? Gracias. 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 El otro grupo que está cerca de nosotros Estaba cerca de la El grupo anterior Estaba dos a uno Ahorita ya somos dos contra uno Y Ojalá Nos da igual Que hay una razón Nos da igual El chiste es Que de veras Los resultados coincidan De los tres grupos Yo creo que ahorita Están coincidiendo Los dos grupos principales Yo creo que hace que la mayoría De los astrónicos se vaya con el otro Y además concuerda Con El estudio de la radiación De un Pero Siempre ha habido Las personas que están a favor de la física En general Cuando uno está En contra de la mayoría Pues está uno Tal vez está uno a poder Pero si gana uno Está en la mayoría Entonces se resulta que en efecto Al menos Hace un saludo Están muy cerca De los esperados Están muy cerca De los esperados Pero no se hagan Al menos De la mayoría Hay una pregunta Hay una pregunta Por favor Y su nombre es Fíjate su pregunta Por favor Muchas gracias Bueno Bueno Mi nombre es Martín Vengo De David Estoy recién Miembro de Se necesita Se necesita Y se hagan Agradecer al ingeniero Miñán Todo lo que está haciendo Felicitarlo Agradecer al doctor Manuel Peña Que yo Yo soy Mi tabista Gracias a tener Un buen amigo Adulto Que igual Se llama Sonora de Tienda Y bueno Felicitados Por exposiciones Vivas De tener nivel De las agresiones Y por ejemplo Fueron Dos organizaciones Que es Unis Unis Coordinador Para compartir Es un tipo De información Que utilizamos Las redes Es una maravilla Que no se ha Dijo De un sitio O más Y para Concluir Muchas gracias También Porque Yo le he hecho ganas Y ahí Yo voy Le he hecho En la administración Mía De los precios De los precios Que ya Ya no Habría Y este Y es Y aún así Son currículos En la pantalla Una gran mejor Efecto Que Con sencillez Como lo dijo Casi a mi cierre Está La definición De la materia Pura Para que pudiera Ser Materia Desconvencida Nos basta Todavía Muchísimo Para entender Lo felicito Por ese Efecto Y les agradezco De nuevo Por la educación Muchas gracias Por tus comentarios Gracias Aquí adelante Manuel Rosales Yo les voy a dar La oportunidad De que conteste Inclusamente Como se ha dicho En casos anteriores Lo que a mí Me impresionó Fue que Lo que se dispensa En el caso De la misma Galactia Le llamen Contaminación Si está contaminado Es que Alguien De haber Contaminado Y tendría Y usted Andrán A la Por La República Que Luz Ya Responsable O bien Dale Otro Calificativo Porque es El comportamiento De la naturaleza Claro Claro Yo le estoy De un buen Buen comentario En efecto Los que nos dedicamos A las estrellas A las gas Digamos Decimos El polvo Que está contaminando Aquí Tenemos que Corregir Por el polvo Pero hay un conjunto De estos Muy importantes Que tienen razón Que estudiar Las propiedades Del polvo Y del estelar Es muy importante Saber cuál es La fracción De los elementos Pesados Que hay en el polvo Esto hay que Tomarlo en cuenta Para hacer Modículos de evolución Y que agarar Se hace para Sostenibilidad O sea El polvo Es una data Es también Una gran Alta información Una gran Alta información Salud física Alta Alta Salud física Alta Cierta Y si hay Algunas A정 dzelas Unas Des estoures O sea De que otras Simento O sea Inact steps Eso Y炒ne Pese S Darth O sea La gracia ¿Qué La 뭔가 Bueno, aquí adelante sería la última pregunta. Bueno, le vamos a pedir al maestro aquí, por favor, que se identifiquen. Yo en mi semana me voy a pedir. Yo tengo estudiando un poco acerca de lo que es la fuerza de gravedad y desde el principio de la tarde la comentó, me estaba buscando a la física, la doctora presentó una comparación entre lo que hacíamos antes y lo muerto. Hay cosas que no se tienen que preguntar, simplemente la ley de gravedad, la que se ha hablado en el siglo XVII, en el siglo XVII, creo que se ha hablado en el siglo XVII, pues allá también no se ha hablado en el siglo XXI. Bueno, ahí está y se atrevió rápidamente, no, le metió su constante ahí, que fue una nueva física totalmente visionaria y luego dijo, caray, armarse el asamble contra la física y tal vez otras cosas puede ser un gran error. Entonces, puede uno especular, y luego la tiene que especular, pero tiene que estar seguro de que haya alguna probabilidad que se deshacera, y si tú la da una niña más, y luego luego alguien me muestra que tiene que ser caro, que ya pasa a uno que está tratando y trato, ¿no? Pero ahí está en la ley, que no se ve lo importante si no pasa a este caro, que los únicos de la vida han podido empezar más por el siglo XXI. Y también está en la ley de la modificación de la gravedad. en algunas instancias, no es igual a la constante cosmológica, es otra cosa, pero hay asombros muy buenos en esta corriente, no solo en México hay, en México tenemos como 260, somos preocupados por esto, por el 20, y los 20 que están preocupados en esto, como 5 o 6 o 7 están investigando y en Estados Unidos hay grupos, en Francia también, es una modificación a la vida y la realidad de otro estilo, que es muy respetable, son buenos, no se han demostrado que están mal, pero en el Instituto de Astronomía también está testinal, que ha estudiado misterios lunares y demás, y parece ser que les conviene más identificar este proyecto de la persona que no se han demostrado, cierto punto, entonces, es un campo, está abierto, y deben respetar todo, y lo que deben hacer, están haciendo, es que uno debe de hacer predicciones, si observa la nueva idea, y si en un momento dado, la nueva idea explica todo, en la periódica más parte, o todo, es que se va a hacer, ahorita se está en una etapa, se está avanzando esta idea, pero todavía, la gran mayoría de los asombros están trabajando con la tecnología. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Para terminar esta segunda parte, ya que hubiera que ser una síntesis muy atractada, yo diría hacer las cosas en serio y colaboración, pero no tenemos que hacerlo y vamos a tratar de compartir la innovación, hablar de una síntesis, bien esto, de un espíritu, de un jugador, que incluya a los participantes y que se cuidan de la gente, o sea, la primera persona, el doctor, y el doctor, el mundo, el mundo. Y con esto, la participación en esta mesa, en términos de respecto al tiempo de nuestros presenciantes y de nuestros invitados a sus temas, quisiera pedir, ya lo tenemos, con esto la mando al gobierno, y nos tiramos cinco minutos de tiempo, y que ocario a pedirle el control del deputado de la área que terminaba de dos y media o tres de la tarde, que terminaba de dos y media o tres de la tarde. Muchas gracias. 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 Laura Aguilar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado 38 artículos en revistas internacionales con arbitraje, las cuales han recibido más de 2.200 citas, excluyendo autocitas. Ha supervisado el trabajo de 6 postdoctorados, 6 tesis de licenciatura y 2 de doctorado. El área de trabajo del doctor Aguilar es la dinámica estelar y galáctica. También le importa mucho la enseñanza y la divulgación, habiendo impartido 24 cursos a nivel licenciatura, 17 a nivel de posgrado y dictado más de 80 conferencias de divulgación. En 2009, durante el evento Noche de las Estrellas, tuvo la oportunidad de dar una conferencia de divulgación ante alrededor de 5.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta fue probablemente la conferencia de divulgación científica con mayor público en nuestro país. Actualmente, el doctor Aguilar colabora con grupos de científicos europeos, que planean la explotación científica de la misión espacial Gaia, lanzada desde el puerto espacial de la Guyana francesa del Europan Space Agency, en diciembre de 2013. En sus retos libres le gusta navegar por la bahía de El Senada, en su velero llamado Segunda Infancia. Él es el doctor Luis Alberto Aguilar Chiu. El doctor Aguilar Chiu. El doctor Aguilar Chiu. Bueno, no me han oído todavía. Algunos no les gustan. Parece que terminen, ¿no? Por cierto, es que me está parecido, no puedo usar que se lo deciden. Bueno, les voy a hablar sobre la misión espacial Gaia, en la cual yo he tenido la oportunidad de jugar a hablar. y quiero hacer la conexión con lo que es la industria de los patriarcal. Yo hice un año en Zavalli, en Barcelona, trabajando en mi tradición, y he escrito, trabajado. Ya lo que yo he aprendido mucho, y me pareció muy interesante, es que no están por un lado los científicos, que no pueden partir, por otro lado los científicos, sino que están realmente en la construcción de la región, tipo social, etc. Y esa ciencia de los otros problemas, se crean cosas muy interesantes. Entonces, administrar el pueblo, un poco la economía, pero recuerda a mi ser, que no lo voy a hacer. Lo importante. Pero la misión, la gente. Tenga la misión grande. Entonces, lo que voy a tratar de iniciar de los profesores, es que la misión es que se le hagan, el impacto de la economía, que hagan desde el 90-30, que la hace un hijo. Pero voy a intentar, con algo que es importante, para decir, ¿por qué necesitamos hablar ya? Como les decía ayer en el video, yo me dedico a la dinámica geográfica. ¿Y qué hace alguien que hace dinámica geográfica? Bueno, aquí está mi presentación de dinámica geográfica en un árbol. Lo que vemos aquí es una imagen de práctica en un árbol. Sí. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que este árbol por una parte letrada, a un lugar, y ahí varios árboles cercanos. Pero, ¿qué es imitado lo que podemos aprender de él? ¿Qué tal que les pasa en el video? Ah, el árbol se mueve. Se mueven las hojas, se las mueven. No, pero, ¿qué es lo que se mueve en el video? Pero, ¿qué es lo que se mueve en el video? Yo no veo nada. Yo no sé que estoy haciendo otra cosa. ¿Quién está moviendo la ropa? Ah, el viento. ¿Qué es lo que se mueve en el video? ¿Qué? Yo me he sido de volcarlo. Lo que no, yo no sé si ustedes nunca saben. ¿Podrían saber esta? ¿Qué es lo que se mueve en el video? ¿Qué velocidad está el viento? Pero, ¿cómo si me mueve un poco de el viento? Ah, me falta decir que hay algo invisible que está moviendo esta roca. Bueno, ¿qué trabajo? ¿Qué hago yo? Ya tenemos un video. Exactamente. Tenemos estrellas y no hay por la galaxia. ¿Por qué se mueven las estrellas? Ah, porque hay algo invisible. Ya no hay por la realidad. Somos suficientemente cruzados. Vivimos esas verticales. A lo mejor podemos saber de qué es lo que se mueve en la hoja general y de cuándo lo que tiene. Y a partir de eso, va a haber algo sobre la distribución de mazas que hay en la hoja. ¿Entonces? ¿Qué hago? Acá es lo que se mueve. Bueno, se me va a explicarlo. Y esto es lo que se mueve. Muy bien. ¿Ok? Bueno, fíjense. Bueno, vivimos en una galaxia en el disco. Y aquí hay una representación artificial. ¿Sí? Y aquí dentro de la galaxia en una barra. Ahora me toca con un concepto creador. El hueco central en la pierna. Y aquí en la clara. Nosotros estamos por acá. A otro minoparcel del sensor. 24.000 años de luz. Y resulta que solamente hemos medido así como transición. Las condiciones y velocidades de todo. Porque el orden de 30.000 estrellas en la vecindad solar. La vecindad solar es una región especial del ordenador del sol. Que representa por una millonésima parte del volumen total. Entonces, ese es nuestro problema. Que nosotros solo conocemos datos dinámicos de la galaxia. Como transición. En esta millonésima parte del volumen de la galaxia. Con esto tenemos que trabajar. Entonces, el problema que tenemos es que. Tenemos observaciones. Como dice que. No va a aceptar toda la galaxia. Entonces. Y con eso construimos modelos dinámicos. Y utilizamos los modelos para explorar toda la galaxia. Esto por ejemplo. El ciego. Que nada más. Se trata de la cuerda del infante. Y ahí tiene que imaginarse. Como ser el elefante. Entonces. El problema básico. Es como modelar toda la galaxia. A partir de datos. Tampoco. Necesitamos. Posiciones. Necesitamos. Un muestreo. Que sea preciso. Y representativo. De la galaxia. Las posiciones. Que lo tienen. De 3D. Quienes los detenidos. Un astrónomo. El que encanta. Tener todo en alta resolución. Bueno. No solo en alta resolución. También tenemos el 3D. Tenemos que poner. Gafas de 3D. Y ver. Ambios a la galaxia. Hay que tener la forma. Entonces. Vamos a hablar un poquito. Del problema básico. El 3D. ¿Porque? No. No. Los astros. No. 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 Lo que queremos saber es la porción tridimensional y el vector de denuncia entre las dimensiones que podemos comprobar la velocidad radial en la línea de visión y la velocidad tangencial en el plano del cielo. Entonces, necesitamos medir distancias, coordenadas del cielo, la velocidad radial la vemos a través del efecto 2 de las líneas espectrales y la velocidad tangencial es simplemente producto de la distancia por el movimiento angular del cielo, lo que los astrónomos le llaman movimiento propio. Y eso clásicamente lo que se ha hecho es simplemente uno toma una foto del margen del cielo, se va uno a tomar un café, regresa unos 30 o 50 años después, toma otra foto de la misma región y luego lo montan, se llama un comparador, entonces tiene uno que está viendo aquí y tiene un espejo y ve un campo o el otro, le están dando vueltas y todos los objetos que se muevan son los que tienen movimiento propio y se los medimos. Así es como se ha hecho tradicionalmente. Pero el problema es determinar la distancia. La distancia es una de las actividades fundamentales en la astronomía, porque si yo no sé la distancia, por ejemplo, yo no puedo convertir el brillo aparente en el brillo implícito y muchas cosas así. Pues yo no puedo determinar distancias, también necesito una medición de ángulos pequeños en el cielo, porque el movimiento aparente en las creencias es muy muy pequeño. Y más aún voy a necesitar definir un marco absoluto de referencia. No es una fuerza dinámica si no tengo un marco de referencia, más aún ese marco de referencia tiene que abarcar todo el cielo. Entonces, no sé, no es fácil esto. Ahora, nuestros órganos son bastante abusados y pues saben vivir con la calidad de datos que tienen a diferentes distancias. Entonces han creado todo lo que es una escalera de distancias. Tenemos una serie de métodos concatenados que nos sirven para abrir distancias a objetos a cada vez más distantes. Empezamos con el método de paralaje y acabando con el de las supernovas. Pero aquí lo importante es que la calibración de un mesodado se basa en el método anterior. Entonces, si podemos mejorar este método, eso va a repercutir en todo lo demás. Entonces, ¿qué es esto del método de paralaje? A pesar de trabajar en este, yo nunca he sabido si es el paralaje o la paralaje. A lugar de decir de una manera y de otra. ¿Qué es la paralaje? Bueno, es algo muy sencillo. Entonces, una trigonometría básica, aquí hay unas estrellas muy distantes y aquí está la estrella que me interesa, ahí la distancia. Entonces, aquí está la Tierra en enero y aquí está la Tierra en julio, en el otro lado del sol. Entonces, si yo ahora tomo una foto de esa estrella, aquí la voy a ver en cierta dirección, si la veo acá, pues ahora me va a salir movida. Y esto no es porque la estrella se haya movido, sino porque yo, que soy el observador, me estoy moviendo. Pero aquí lo básico es que la amplitud del paralaje está relacionada con la distancia. Si uno que está más cerca, pues el movimiento de esta pared que está moviéndose de un lado o otro, es mayor. Entonces, yo puedo convertir ese desplazamiento natural en distancia. ¿Ves? Bueno, de hecho, lo que voy a ver en el cielo es algo así como un helicoide. Esto va dando vuelos, como son razones. Entonces, ¿por qué? Porque es una combinación del efecto de paralaje que introduce un helicoide aquí y el efecto del movimiento propio, que es el movimiento intrínseco de esta estrella. Entonces, la astrometría, la parte de la astronomía que hace estas mediciones, lo que me va a dar son estas cinco cantidades. Son los dos álbumes, las dos coordenadas en el cielo, en una posición de referencia, me va a dar la amplitud de esta oscilación en el paralaje y me da las dos componentes del vector del movimiento ocular en el cielo, entonces es el movimiento propio. Entonces, eso es lo que puedo yo hacer. Pero estamos hablando de muros muy, muy pequeños. Para darles una idea, aquí está eso. Si quieren ver la estrella más cercana, eso es equivalente al tamaño augurar que tiene una murrea de 10 metros. A 14 kilómetros. Ojo, es la estrella más cercana. Si ahora queremos irnos a la región de formación estrella más cercana, pues esa murrea de 10 metros ahora ponía su punto de kilómetro. Si quieren llegar al centro de la galaxia, la murrea de 10 metros va a estar a 13.000 kilómetros. Entonces, ni imaginar si una murrea de 10 metros va a estar total. ¿Vale? Bueno. Entonces, ese es el problema grado de la astronomía, de la astronomía. ¿Cómo venían los tan pequeños en el cielo que hay más referidos a un barco de referencia global? Aquí en esta figura está un poco resumido, es el avance de la precisión y la oportunidad. Y del año, estamos con el parco, el parco, el parco, el ingenio, el de la vera, que tenía una resolución de separación de grado, todas las consideraciones eran a puro óptuos. Y por Raje, es el apuro óptuos más preciso a un pímetro. Todas las consideraciones eran a puro óptuos, que no se han de estar. Ya nos llegamos a un panse, la que ya tenía un aproponio. Y aquí la figura es el nivel. Tengo por arriba lo que es la filosofía de ángulos grandes y hacia abajo es la filosofía de ángulos pequeños. Porque la figura de abajo que él va a presentar es porque aquí yo no estoy citando la filosofía de un que es la filosofía de la naturaleza. Yo no estoy resistiendo a la filosofía de un marco de la estrella global. Simplemente el volumen que se movió tanto por respecto a la boca. Mientras que la curva de arriba sí es la filosofía global donde pretende decirme por respecto a un marco global cómo se está moviendo la estrella. Y pues como ven, la precisión es lo mismo en un caso o en el otro. Y vean que todo esto es a nivel de fracciones de segundos de agua. Todo se junta aquí con hiparcos. No el griego, sino el salario. Les voy a mencionar. Y ya con eso llegamos a milésimas de segundo de agua. Y yo les voy a hablar de Gaia. Y ya ven que aquí ya estamos a milésimas de segundo de agua. A ver, ¿qué pasó? Porque aquí esta curva va mejorando, pero no mucho. Y de repente aquí se nos cae. Porque aprendimos a lanzar cachivaches al espacio. Como se dan cuenta, la turbulencia del cielo no me permite medir ángulos muy pequeños en el cielo. Si yo hago estas mediciones del espacio, pues esto mejora notablemente. Y esta pendiente tan abruta que ven aquí es el efecto directamente de la tecnología espacial. Bueno, igual no fue el primer satélite astrométrico que hubo. Ahí están sus siglas. A los astromes les gusta jugar de con los acrónicos, pero que no son los únicos. ¿Sí? Ahí está el tiempo de la misión, el límite que llegaba de media aparente, el número de objetos. Y sus actitudes andaban como en uno o dos milisegundas de arte. Esa es la versión que estamos hablando. Pero fíjense que desde el momento en que lanzaron el arco y empezó a funcionar, se empezó a cocinar en gallo. Estamos hablando de misiones que llevan 20 años. De que se hace la propuesta inicial, a que se hacen todos los estudios, compiten varias opciones, se deciden cuál va a ser realmente el diseño que se va a usar, se hace ya el diseño ejecutivo, se empieza a hacer la citación, se encargan todas las partes, etcétera, etcétera. Bueno. Ok, pues hablemos de la misión astrométrico espacial Gaya. Esta es una, lo que Gaya llama una misión piedra angular. Listo. Estas son unas cuantas y es por el grado de costo y de inversión y el número de grupos técnicos que están involucrados en esto. Es una misión astrométrica, la sucesora de impactos. Fíjense que van a medir todas las fuentes puntuales. A ver, no le importa si son pasales o son estrellas, o son, este, lo que sea, asteroides. Son fuentes puntuales hasta magnitud que vengan. Para que se denilean, este frío, por ejemplo, por el 5-4, que está en la superficie de la luna, de suel de la tierra. Y el mando ya este objeto, lo va a regar. Y lo va a medir. Con una precisión, este ángulo, que va entre decenas, entre decenas, de millonésimas de ciencias de la luna. Esto es la tierra de la humanidad. Y el någon, y el cinco años después, que es un euro para proteger. y la muñeja de ciencias de la luna. Y, que va a medir. sucesitis, se van a medir, lo que me dice, que va a medir. La muñeja de ciencias de la luna, y la muñeja de ciencias de la luna. Y, la muñeja de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias de la Oceanía, A mi limito de 3. Complemos a la distribución de la leticia que le quita la tradición como de 20 milímetros en el segundo largo. En lo cual, la leticia de la leticia es la leticia que va bien. Si, a la leticia de 20, la límite del catálogo se declarará solo 300 milímetros en el segundo largo. La leticia también va a ser de estos propósitos metrías de baja resolución. La leticia es la leticia que le quita la leticia. Y hace que se propongan, ahora sí hay una resolución de ejemplos, para que diga lo que vaya. Pero eso no hace nada más para que se presenten como al distante del catálogo. Que se crean en el año 2016. Ya lo que es muy importante es que no hay una lista para determinar los retiros como hubo con Fábio. La leticia es meter a todo, que caiga dentro de los parámetros de catálogo. Y eso es muy importante para tener la leticia de la leticia. Bueno. Para todas las que digan todas las leticia de la 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 leticia. La leticia de 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 la Esto es lo mismo que el polo es el sistema solar que se va a desplazar. Entonces el sol también orbita alrededor del centro. Y es el tabón. Y luego está el sistema de operaciones, el ejemplo de Martínez. Este es el concepto de la implementación operacional del antelio. Y actualmente la implementación es el químico. Utilizando 212 fuentes extragalácticas. Principalmente cuasares. ¿Por qué? Porque yo necesito un sistema de referencia que no se mueva, que no esté rotando. Entonces, ¿cómo lo defino? Pues utilizando objetos lejanos. Entre más lejanos están, menos movimiento van a tener. Y los cuasares están hasta el otro lado del universo. Entonces se usan 212 fuentes extragalácticas. Entonces esta es la precisión que tiene el marco de referencia al momento actual. Por ejemplo, este es el año. Por ejemplo, este es como lo definí en el parco. Aquí tengo la precisión en mi décimo al final del año. Entonces claro, en el momento de dato, de la misión del parco, es la precisión que pone al parco. Pero si yo no escapó al futuro, o al parco, entonces van a necesitar todos los errores. Entonces, esto no es lo que se mueve al parco. Pero, ¿qué es lo que se encuentra? Entonces, la primera vez que las tendrías son inmésimas de un grado. Aquí va la previsión para acá. Aquí tenemos millones de segundos de grado. Como función de la magnitud de los objetos que tenemos aquí, estamos. Entonces, síguense que son los tres componentes que tenemos. Bajo los tres, estamos. Lo que importa aquí es que son muy pequeños. Aquí arriba, mitad de la grado, una milloneta de milagros. Por milito aquí, ya hay menos de un color que en el segundo grado. ¿Cómo podemos lograr eso? ¡Ah! Porque ya nos va a ver muchísimos corrales. Es esta curva que está aquí. Y si el número de portales es que va a ver con el número de la magnitud. Y para que cuando llego al borde, ya está. Al borde, estoy hablando de más de mil militares portales. Viendo a tener una gran superficie. Esto es la que nos va a hacer. Vamos a hablar un poquito del estudio de la geometría. Es que yo le pregunté que está o no me acuerdo en el enero, o no me acuerdo en el agosto o julio. Pero en realidad, no es así. 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 Entonces, yo lo que voy a venir es el paralaje tipo de retorno. De hecho, es el movimiento de retorno. De hecho, es el movimiento de retorno. De hecho, es la situación en el principio. Bueno, aquí quiero ser los paralajes. Y eso no lo puedo tratar directamente. ¿Sí? Solamente en el límite, en que una de las estrellas de veras que se va a ir. Puedo despejar la paralaje. Pero eso no es el trato. Si yo me muevo a previsiones y previsiones de este mundo, yo no puedo considerar que las demágenes se agarraficas en mi fin. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que hacer algo. Resulta que si yo me muevo a otras partes del Tierra, por ejemplo, si me muevo a otras partes del Tierra, por ejemplo, si me muevo a otras partes del Tierra, por ejemplo, si me muevo a otras partes del Tierra, entonces la cosa se vuelve difícil, no es tan fácil. ¿Cómo podemos realmente encontrar los paralajes individuales? Bueno, resulta que si yo pudiera medir estrellas en diferentes direcciones del cielo, simultáneamente, y referir una con respecto a la otra, entonces sí puedo hacer estrometría en su vida. ¿Sí? Bueno, lo que hicieron con Gaia y también con Liparsos, es que combinamos dos telescopios. El satélite tiene dos telescopios que ven en direcciones diferentes y superponen sus imágenes en un solo detector, y ahí es donde medimos todo. Entonces, esta es la razón por la cual Gaia ve doble. Tiene dos ojos. ¿Sí? Es la observación simultánea en al menos dos campos muy separados en el cielo, lo que nos va a dar la astrometría absoluta. Entonces, Gaia lo que hace es que tiene dos telescopios que están viendo una separación de 106 grados en el cielo. Además, lo que hace Gaia es que está rotando sobre su eje cada seis horas, un periodo de seis horas, pero además, como si fuera un trombo, precesa con un periodo de un poquito más de dos meses. Entonces, va a estar ahí orbitando, y con todos estos movimientos, barren todo el cielo cada seis meses. Cada año lo barren dos veces. Y la vida de este satélite, la misión está programada de cinco años. Entonces, cada estrella va a ser vista en promedio 14 veces al año o 70 veces durante la misión. Van a ser misiones independientes. Aquí está la geometría, ahí está la dirección al Sol, el satélite, Gaia sobre su eje, y además está precisando. Y la combinación de estos movimientos hace que tenga un barrimento un poco complicado en el cielo. Esto es todo el cielo en coordenadas eclípticas. Aquí está el color antelíptico, el color Sol. Y el color les dice el número de veces que va a visitar el parque. Gaia, esa parte del cielo. Entre más roca se pone la cosa, hay más tránsitos y es mejor la calidad. Entre más azul o negro se pone, que son menos tránsitos, entonces mi barra de error va a ser mayor. Entonces esta es una función complicada de las coordenadas en el cielo, pero se puede modelar. Ok. Entonces como funciones anteriores que pasa por aquí por el cielo y observa estas estrellas, y un cierto tiempo después ahora pasa en esta dirección, luego pasa en esta otra dirección, y va avanzando todos estos datos a tierra. Y en tierra, utilizando software, se hace la correlación entre las diferentes observaciones y hace a qué objeto corresponde en cada uno de los avistamientos. Entonces uno lo que hace es resolver, por ejemplo, aquí está la barra de error de nuestra detección, otra detección, otra detección, en diferentes tiempos, y uno lo que hace es ajustar este helicoide, cuya amplitud me da el paralaje, cuyo centro me da la posición en un tiempo de referencia, y el desplazamiento me da el movimiento propio. Así es como se hace. Pero tengo que resolverlo todo globalmente y simultáneamente para todas las fuentes. Ok. Luego, uno no se queda satisfecho con eso, sino ya que hizo un mejor ajuste, ahora se vive uno de los residuos, de las discrepancias que hay, y eso uno lo atribuye a que en realidad la estrella es binaria o hay exoplanetas en órbita. Y entonces uno puede detectar binariedad o exoplanetas alrededor de estas estrellas, pero como la emisión solamente dura cinco años, pues yo puedo medir eso nada más para sistemas donde el periodo es al menos por un año y medio y no exceda cinco años y medio. Si no, no tengo suficientes periodos. ¿Sí? Y la otra que ya les había dicho es que este asapuste se hace simultáneamente y es un proceso iterativo en donde uno lo resuelve una vez y la mejor respuesta que uno tiene lo usa como paso inicial para volver a ajustarlo todo y esto está iterando muchas, muchas veces hasta que convergemos a la mejor solución. ¿Qué? ¿Impacto en la economía? Bueno, vamos a poner un poco en contexto este número del vector de España. ¿Qué son diez millones de ciudadanos? Bueno, son cincuenta flipómetros, un metro de distancia, muy diversos, distinto, que vuelvan al mundo en los últimos meses de la vida, con 2.5 metros de la vida, y entre 5 metros de la vida de la vida de la vida y 3.4 metros de la vida de la vida. Y esos 10 misiones son las que nos tienen alcohólicos, por algo, 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 bueno, son 55 micras por día en la luna, son 2 centímetros por día en el sol, son 250 metros por hora en nuestro estado. Es importante. Porque ni el impacto de la idea va a ser en muchos de los individuos de la economía, pero que el impacto de los individuos de la economía, porque va a ser una especie de vida, que esté, que hará, armoso, la gran estrella, su calidad no va a ser tan buena como el mismo proceso. Esto es lo que me gustó, es que es un personal, que todo nos va a ayudar dentro de los países, nos va a ayudar después en la formación de la relación, vamos a tener una mejor, vamos a tener tres lineales, y una especie de vida se llama de nuevas papeles, que se les explica, vamos a ver sus personalidades personales, va a tener un gran impacto, que sea de una buena fociación por la zona, porque desde un hospital y nuestra organización, esto lo vamos a ver, puede tener, hacia abajo, algún, un muy importante trato, que usted puede encontrar esta oído si se usa la hoja y está en la tierra, por eso cuando hace el lunes de este bucimiento, los tratores de que no se leen a tener mas piezas, que no se leen a la tensión por la economía. es una gran precisión. Esto, al grado de la filosofía que se hace en Italia, uno tiene que tomar en cuenta el sector de la física que se divide por el foco de la física, que sobre el fin de una visibilidad de la física. Aquí es una idea para hablarnos, a ver, es una carta de caricatura para los ideas de la vida, y vamos a poner este método para que el sol es un área larga, pero aquí es el alcance que tenemos de 5, 10, 10, 20%. No es mucho, bueno, una sorpresa, esto es fantástico, pero también tomen en cuenta que el sol es un foco de foco guata, que no es un foco realmente brillante. Si nos vamos a unos más brillantes, como por ejemplo las estrellas variables espéritas, es precisamente las que se usan en el siguiente eslabón de la cadena de distancia, pues vean hasta donde llegamos, ¿sí? Claro, no les voy a decir otra historia aquí, aquí llegamos sin polvo, si le pongo polvo, pues son estas curvas que tengo yo por acá, y ya vemos que el polvo es importante. Mucha gente por ahí decía que esto es contaminación. Bueno, ¿saben qué? Nosotros somos contaminación. Gracias. Gracias. Ok, y algo que ya las predicciones se nos forman, es algo real, es que cuando Galles tuvo sentimientos que se creó de activación, se pusieron una región en el cielo, con el mil detecciones, ¿qué es eso? Y cuando se pusieron a ver, resulta que es una nebulosa planetaria la que se llama Ojo de Gato. Entonces aquí están superpuestos en una imagen del telescopio Hall, están todas las ochenta y cuatro mil detecciones que hizo Galles. Galles no saben que es numerosa planetaria, para Galles es una fuente puntual. Y en la medida que el brillo se mantenga adecuado durante todo el tiempo en la visión, vamos a saber los movimientos propios de todos estos nombres. Yo les pregunto a lo que se llama Nebulosa planetaria, ¿le será útil eso? Ok, ahora sí vamos un poco a la parte técnica. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Eh? Diez minutos, vamos a hacer eso. Bueno, fue lanzado desde la Guiana Francesa por la Agencia Europea, este lanzamiento, no sé quién, este no es el lanzamiento, este es el lanzamiento, ¿ok? Con un puente Soyuz, un compañero mío le decía, estábamos ahí viendo el lanzamiento de la pandemia remota desde Barcelona, le decía, alguien definió esto como diez minutos de puro terror, le dedico uno veinte años de su vida a desarrollar esto, lo pone uno arriba en un tubo lleno de explosivos, y le prende un nuevo fuego. Y fue, aquí están las dos anteras que se va a usar. El satélite va a estar en opción del punto L2 de Lagrange, imaginen el Sol, la Tierra, y va a incendiar recta un millón y media de kilómetros más allá de la Tierra, y aquí es donde va a estar la estalla. Ya hay dando vueltas, ahí están un poco los detalles, no tengo tiempo de detenerme mucho, pero si alguien le interesa luego podemos platicar, de hecho al final con un correo electrónico, ¿sí? Lo que quiero enfatizar es lo que es la joya de la corona, que es este octálogo que está aquí. Ese es el banco óptico. Aquí están los dos espejos primarios que combinan a través de varias reflexiones todo en un solo plano focal, ¿sí? Pero este banco óptico tiene que tener una rigidez y estabilidad increíbles, porque si esto se me deforma no puedo hacer de esas mediciones, ¿sí? Entonces se desarrolló toda una tecnología especial para lograr esto. Todo está construido en carburo de silicio, ¿sí? Es un material cerámico de bajo peso y robusto con alta conductiva térmica y muy bajo eficiente expansión térmica. Esto ya se usaba antes, pero el problema es que ¿cómo los pego los diferentes gatos? Porque si no uso un pegamento adecuado, pues entonces ahí va a estar las deformaciones. Y aquí en Gaya se desarrolló una tecnología con la cual se podía fundir directamente diferentes pedazos de carburo de silicio. Y esto ya se está exportando comercialmente. De hecho, ya en operación del banco óptico no debe deformarse más de 60 picómetros sobre su diámetro de 2 metros. Bueno, tiene 2 fotómetros, el fotómetro sube el fotómetro rojo, tiene un espectrógrafo, y tiene un mosaico de CSD sin lugar en el focal. Aquí está el mosaico de CSD. Es una cámara de unos 138 millones de píxeles. Solía estar en la cámara con más píxeles en el sistema solar, ahora no, ya hay otros que siempre tienen más píxeles. ¿sí? Y lo que pasa, bueno, el fotómetro lo requiere decir que se construyó la derecha. El mismo no hace un diagrama. Y lo que ocurre es que las estrellas pasan de izquierda a derecha porque recorren que el satélite estaba corriendo. Entonces las primeras dos columnas de CSD es la cartografía estelar. Lo que hace es que detecta los objetos y decide rápidamente si estos son objetos que deben ser seguidos, o son objetos espurios, o son rayos cósticos, o son objetos extendidos, etcétera. Ya que el objeto pasa al campo de astrométrico, entonces ahora sí, lo que se hace es que se define un software, una ventana pequeña alrededor de cada objeto, y se van integrando las cuentas. ¿sí? No se puede descargar todo el mosaico, nada más se descargan las ventanitas alrededor de cada objeto. Luego pasan los fotómetros, en la subidrojo, para pasar finalmente a nuestro estrofo, que va a medir la traducción mundial. Pues así es como funciona esto. ¿sí? Déjenme hablarles un poquito de lo que hay detrás de Gaia. Esto es una cosa que yo he aprendido y me parece muy interesante. Cuando hablamos de misiones espaciales hablamos de los fierros, pero no hablamos muchas veces de todo lo que hay detrás. Y la comunidad científica europea realmente se ha puesto las pilas detrás de esto. Y como ven que va a haber un gran impacto de Gaia, han conseguido dinero desde las instancias financieras en Europa, y han organizado todo un circuito de grupos de trabajo, escuelas para educar nuevas generaciones de científicos de forma de Gaia, reuniones de trabajo, talleres, etcétera. Y esta es una actividad que ha tenido lugar antes del lanzamiento. Ahí hay varios grupos de trabajo, ¿sí? Aquí hay un muestreado de los eventos que se han hecho a través de Gaia. Y algo que me parece muy importante es que crearon toda una red de escuelas donde hay una serie de muchachos que seleccionaron y los han ido llevando a lo largo de su doctorado aprendiendo sobre cosas de Gaia y aprendiendo sobre astronomía con los mejores expertos de toda Europa. Y estas escuelas han tenido lugar en Europa, pero déjenme decirles que en 2013 logramos convencer a los europeos de traer una escuela de dinámica galáctica de Gaia aquí a México, fue en el Universo. Es la única escuela de Gaia que abrió por Europa. Y ya está ahí una para Iphone, regala. Además busquen ahí en la página y le dicen que ya acabo de salir de las flores. Estaba aquí en el tiempo real, en el tiempo real, en el tiempo real, etcétera, etcétera. Pero ya se me acabó el tiempo, pero ahora sí voy a visitar, porque hay una lámina más que quiero mostrar, que creo que es mil millones. A ver, Vargas tiene un presupuesto de casi mil millones de euros. Europa en 2008 estaba en una crisis económica. Ya hace mil millones de años, se está recuperando. Ustedes dirán, ¿verdad tiene sentido mínimos y hasta mil millones de euros, así los locos, puedan ver la verdad que no se puede ver. Bueno, déjenme decir un segundo ya un poco. ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, ahí se ve desde ahí. Déjenme decir que este dinero no se lanza al espacio, no da dentro de la gente. Hasta el último euro se queda en Europa. Y resulta que este dinero se envíe sobre todo en los países que son parte de la gente española europea. Y dentro de acá hay empresas organizadas y compañías, que se ven beneficiadas por esta visión, que tienen que desarrollar tecnologías nuevas y que sirven para hacer, que lo puedan convertir en casa y crear fuentes de trabajo del mundo y del mundo. Aquí está el evento que se está en España con la descripción jurídica de todas las compañías. ¿Qué han contribuido a Vargas? Aquí hay un pequeño video que hicieron los españoles La empresa integrada en Astrium es una empresa integrada en el sector espacial en Europa. La empresa integrada en Astrium es una empresa líder del sector espacial en Europa. ...en el diseño y la fabricación de componentes y sistemas para lanzadores como el Arian 5, la Estación Espacial Internacional y todo tipo de satélites. Después hemos desarrollado la antena de comunicación con la Tierra, llamamos Face Array Antena. Hemos desarrollado el cableado y, por último, por primera vez en España, hemos desarrollado la base de los paneles solares. El módulo de servicio es el cuerpo central del satélite. Fabricado en fibra de carbono, ha resultado especialmente complejo porque tendrá que resistir el lanzamiento. La base de los paneles solares... ...y que debemos crear desde ahora los cuadros científicos y técnicos del futuro y hacer que la sociedad valore el impacto en la ciencia y tecnología nacional. Entonces, tenemos que hacer una batalla a muchos niveles. Pero hay que empezar desde este nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Algún comentario por acá? Preguntas? En particular, sobre este proyecto de la red? Bueno, consideramos el abrazo de nuestro consejo de la familia, que posea la reconcimiento de parte de la universidad y su visita. Gracias. 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 De cualquier manera, el doctor va a estar aquí presente para que ellos se quieran acercar y presentarles. Muchas gracias, doctor. Y además, es un buen indicador también. Gracias. Pero le pedimos a la doctora Conisberg que vaya calentando motores al iniciar su charla. Gracias. 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 Unam en 1978 y el doctorado en Astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1983. Ese mismo año, regresó a México para ocupar una plaza de investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sus temas de investigación se relacionan con los fenómenos de interacción entre estrellas binarias. En particular, estudió estrellas binarias mucho más masivas que el Sol y cuyos tiempos de vida son miles de veces más cortos. Para ello, utiliza diversos telescopios incluyendo el telescopio espacial Hubble y efectúa experimentos numéricos con modelos matemáticos que describen algunos de los procesos físicos en estos sistemas. A mediados de la década de los 80, comenzó a buscar la forma de establecer un enlace de telecomunicaciones entre el Instituto de Astronomía de la UNAM y el Centro Espacial Goddard de la NASA. Coordinando esfuerzos con la red UNAM, fungió como el punto de contacto entre la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y las agencias norteamericanas National Science Foundation y la NASA para lograr en 1989 la primera conexión de México al Internet. Fue directora del Instituto de Astronomía de 1990 a 1998 y miembro de Board of Directors de Association of University for Research in Astronomy AURA, la organización que opera los telescopios nacionales de Estados Unidos del 2001 al 2007. Ha participado en comités para evaluar solicitudes de tiempo de telescopio para los satélites astronómicos Hubble Space Telescope, Far Ultraviolet Spectronic Explorer, Chandra y el Telescopio Nacional de Italia Galileo. Ha fungido como árbitro de proyectos sometidos al CONACYT, National Science Foundation de Estados Unidos, CONICET Argentina y las revistas de Astrophysical Journal, Astronomical Journal, Astronomy y Astrophysics. Ha impartido cursos y dirigido tesis en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y es investigadora titular de la UNAM adscrita al Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca. También funge como miembro activo de la International Astronomical Union. Ella es la doctora Gloria Koinsberg Horowitz. La universidad autónoma del Sistema Nacional de Estatal y de la Universidad Autónoma del La universidad autónoma del Sistema Nacional de Estatal y de la Universidad Autónoma del y de nuestras instituciones financieras. Básicamente, no he indicado por la misma parte, porque creo que ya hemos identificado a un grupo de estudios, que es lo que pasa, que es una parada de detalles, explorar la historia, y con certeza lo que pasa porque en buenas noches se puede ayudar a todos. 있나 y otro por la que está la Delta E barato? Ahí está. damit que están todos familiarizados realizados con estas imágenes de observatorios, ese es el de Hawái, que se encuentra con mil metros de altura, numerosos de los telescopios grandes que se encuentran ubicados allí, tiene una calidad de cielo muy buena, pero poder manejar a nuestro observatorio de San Pedro Márquez, que también es una calidad excepcional del cielo, el cielo de oscuridad, de noches, se puede observar, y aprovecho el viaje para mostrarles esta imagen tomada desde la estación espacial, para que veamos, por cierto, entre paréntesis, si tienen la oportunidad de ver las imágenes que han sido adquiridas por la estación espacial, son espectaculares. Gracias. 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 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las investigaciones que se desarrollan en la física de altas hematías? Eso como también observar el universo de la física cuántica. A ustedes como astrónomos, este tipo de resultados que se presentan en la consulta de URNES, ¿cómo les denuncie a ustedes como astrónomos este tipo de observaciones en la medida de artículos fundamentales? Gracias. 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 Gracias.